Esta jornada tiene un claro objetivo, que es visibilizar la situación de vulneración de los derechos básicos de los niños y niñas en diferentes contextos, como Madagascar, Irak, Nigeria y España. Y también visibilizar la labor que realiza Fundación Agua de Coco y otras entidades, como Amnistía Internacional, ECPAC, Fundación Vicky Bernadette, entre otras, por la protección de la infancia a nivel internacional. Consideramos muy importante remover conciencia y realizar una llamada a la acción de todos los sectores de la ciudadanía para intentar poner fin a la vulneración de los derechos de la infancia en todas sus formas. Abuso, maltrato, explotación laboral… Queremos poner el foco en la situación actual a nivel internacional de los derechos de la infancia, que, como veréis a lo largo de las ponencias de las expertas, arrojan unos datos que distan mucho de ser alentadores. Recientemente, el Pleno del Congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, lo que pone de actualidad este tema, al cual consideramos que no se le da la visibilidad necesaria. Antes de continuar, quisiera agradecer a los colaboradores y colaboradoras de esta jornada virtual sobre derechos de la infancia. A la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Y a Marisa Hernández Ríos, vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. A Paloma Pimentel, abogada, jurista y asesora legal, máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Y colaboradora y asesora de la Red Internacional de Agua de Coco y de la Plataforma de Protección a la Infancia de Tulear, Madagascar. A Ana Sánchez Moncayo, coordinadora del Equipo de Infancia de Administración Internacional España. A Vicky Bernadette, presidenta de la Fundación Vicky Bernadette y colaboradora de Fundación Agua de Coco en España y Madagascar en materia de abusos sexuales a menores. Y a Olga Bautista, experta en género y violencia de género, actualmente referente de género en Médicos del Mundo y colaboradora de Fundación Agua de Coco. Para todos aquellos que no nos conozcáis, Fundación Agua de Coco es una entidad que lleva más de 26 años trabajando con una misión muy clara, que es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colectivos vulnerables en países del sur, especialmente mujeres e infancia. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la educación como motor de desarrollo sostenible. En estos momentos enfocamos todo nuestro trabajo de cooperación internacional al desarrollo en Madagascar y Camboya, donde llevamos a cabo proyectos en tres ejes de actuación –educación, medioambiente y social. ¿Y qué hacemos hoy aquí? ¿Por qué organizamos esta jornada sobre derechos de la infancia? Pues desde Fundación Agua de Coco trabajamos día a día para que se respeten los derechos básicos de los niños y niñas en contextos muy complicados, como es el caso de Madagascar. Y os preguntaréis, ¿por qué Madagascar? ¿Por qué trabajáis en Madagascar? Bueno, pues voy a dar seis datos, seis razones, para que entendáis lo importante que es nuestro trabajo allí en Madagascar. Madagascar ocupa el puesto 162 de 189 países en cuanto a índice de desarrollo humano del Informe de las Naciones Unidas de 2019. Es el cuarto país con más casos de malnutrición crónica del mundo. El 42% de los niños y niñas menores de cinco años sufre de malnutrición. El 78% de las personas vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1,90 euros al día. El 47% de la población menor de 18 años trabaja en sectores como la minería, la agricultura y la ganadería. Según un estudio de UNICEF con 2.500 encuestados sobre el estado de la violencia a la infancia en Madagascar, el 89% de los jóvenes dice haber sido víctima de castigos corporales en sus familias y más del 50% dice haber sufrido violencia en las escuelas. El porcentaje de escolarización en 2029 no llegaba al 37%. Como veis, observando estos datos, son muchas y muy diversas las causas que provocan la vulneración de los derechos de la infancia en un contexto como el de Madagascar, así como las maneras de vulnerarlos, explotación laboral infantil, trata, explotación física y sexual o violencia doméstica. Una de las principales causas es la pobreza, ya que, como hemos dicho anteriormente, el 78% de la población de Madagascar vive debajo del umbral de la pobreza. Analizando la pobreza infantil como un déficit de necesidades básicas como nutrición, sanidad, desarrollo, educación, protección, agua, saneamiento y habitabilidad, la región áximoandrefana, en la que trabaja agua de coco, es una de las regiones con mayor déficit de bienestar durante la infancia, donde casi uno de cada dos niños no tiene cubiertas ni cuatro de estas ocho necesidades básicas. En este sentido, la relación entre la falta de medios materiales y la violencia doméstica es indirecta, pero es real. La falta de medios para cubrir la alimentación básica de los miembros del hogar puede ser la causa de que los hijos dejen de ir a la escuela para dedicarse a trabajar en la extracción de minerales o la falta de medios para cubrir las necesidades básicas de todos los miembros de la familia pueda arrastrar a la hija a la explotación sexual. A su vez, la sociedad malgache es una sociedad gerontocrática. Es en las personas ancianas en las que reside la toma de decisiones frente a los más jóvenes. Y aunque esto no es un sinónimo de violencia hacia la infancia, una mayor sensibilización sobre los derechos de la infancia puede ser esencial para que se tenga en cuenta y prevalezca los derechos de los menores frente a los intereses de otras personas en el seno de la familia. La crisis del COVID-19 ha propiciado también la inseguridad económica, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha repercutido de forma muy adversa en los procesos de producción. Puesto que alrededor del 85 por ciento del empleo en África se crea en la economía informal, cabe prever un aumento del trabajo y de la explotación laboral infantil como consecuencia del cierre de la escuela, de la pérdida sustancial de ingresos de los padres a lo largo de la pandemia y también por la falta de protección social fundamental y el aumento de la pobreza. Precisamente, a partir de la urgencia del aumento de casos de maltrato infantil en la región como consecuencia de la pandemia del COVID-19, se creó la plataforma de protección a la infancia de Tulear. Esta iniciativa es reciente, nació en mayo de 2020, cuando Agua de Coco Madagascar, junto a otras 11 entidades de la sociedad civil de Tulear, decidimos unir nuestras fuerzas y recursos para crear un proyecto tan necesario para la infancia de Madagascar. Esta plataforma tiene como objetivo promover y sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos de la infancia, así como atender y acompañar a las víctimas y sus familias en casos de malos tratos. Desde su creación se han abierto 91 casos y se han atendido a 300 víctimas de maltrato. De estos casos hemos derivado a otros de nuestros proyectos, a 78 niños y niñas. Este proyecto ha supuesto para Agua de Coco dar un paso más allá y enfrentarnos a situaciones muy duras y muy complicadas para nosotros, que pensábamos que ya lo habíamos visto todos. Este proyecto cuenta con el apoyo de un equipo de voluntariado de España, Andorra, Suiza, Francia y Canadá, compuesta por profesionales de diferentes sectores, con psicólogos, médicos, asesores, asesores legales, que nos apoyan con su experiencia en la problemática que surge día a día en terreno. Con el objetivo de financiar este proyecto de la Plataforma de Protección a la Infancia de Tulear, hemos puesto en marcha la campaña Protegiendo sus Derechos, Cambiamos su Trama. La jornada de esta tarde se encuadra dentro de las actividades de esta campaña, de la que os hablaré con detalle un poquito más adelante. Ahora os voy a presentar a Paloma Pimentel. Paloma Pimentel es licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén desde 1995 y abogada generalista en España. Ejerce esta profesión hasta instalarse en Francia en el 2012. A lo largo del ejercicio de la abogacía ha tenido la ocasión de trabajar con diversos despachos españoles, franceses y belgas, lo que le ha aportado una perspectiva más global del derecho y la justicia. Su trabajo con la infancia, a través de los scouts y su cada vez mayor predilección a trabajar por la defensa de los más desfavorecidos, niños, niñas, mujeres, tercera edad inmigrantes, la llevan a especializarse en la protección de los colectivos vulnerables y a realizar un máster de Derechos Internacionales en el campo de los derechos humanos, la democracia y la globalización en 2017. Colabora como consejera legal con numerosas asociaciones, como CIMADE, ACAD, así como con organizaciones institucionales como AEDA, La POS o UNICEF Francia. Y también con la red internacional Agua de Coco y aprovecho la ocasión para agradecer su disponibilidad y su motivación siempre que se la requieren. Paloma nos va a hablar desde su visión de jurista, aportando una visión general y social de los instrumentos de protección internacional de la infancia y de los derechos humanos. Cedo la palabra a Paloma Pimentel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación, a Salud por su soporte técnico y a Agua de Coco por haberme invitado a esta jornada, que yo creo que es tan necesaria para nuestra infancia allá donde se encuentre. Y sin más dilación, voy a presentaros un poco cuál es la situación general actual de los derechos del niño. Voy a ver si entra a la presentación. Aquí estamos. Para hablar de derechos del niño, derechos humanos en general, a mí me gusta siempre comenzar por las definiciones más básicas. Yo supongo que todo el mundo sabe lo que es un derecho humano hasta altura, pero siempre me gusta comenzar por la base del edificio. Derecho humano se entiende como todo aquel derecho que es inherente a la persona por el simple hecho de haber nacido dentro de la especie humana. Y son derechos inalienables, irrenunciables y que le corresponden con independencia del origen, del sexo, de la nacionalidad, de la raza, de la creencia o de la adhesión política que se tenga. Disculpa, perdona, no se te ve la presentación. Ah, ¿puedes compartir otra vez? Sí, disculpa, es un problema técnico. Vuelvo atrás. Disculpadme. Lo intento de nuevo. Sí. No entiendo, no se me abre la bandeja de uso compartido, disculpadme. No se abre, a ver. Vale. ¿Quieres que la… Ah, ya está. Ahora se ve. Ahora. Uf, perdona, eh, que tengo un problema siempre con la conexión importante. Voy a retomar. Ahora sí, ¿no? Salud. Sí. Venga, perdona por este lapsus técnico. Decía que me gusta comenzar siempre por la definición de derecho humano, que es conocida, ya es simple, pero esa definición de derecho que se proclama de cualquier persona por el simple hecho de serla, donde se complica la realidad, es en la práctica. Quiero deciros que los derechos humanos no siempre se han prodigado como tal al respecto de los niños, porque aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos sí que reconoce que la infancia necesita unos cuidados y una protección especiales, no contiene un decálogo en sí de los derechos de los niños. Para llegar a una enunciación concreta de derechos de niños, hizo falta que los Estados cayeran en la cuenta de que la infancia merece una protección especial y unos derechos muy específicos. Y esto en razón de que tienen unas necesidades muy concretas por su falta de madurez física y mental y necesitan cosas como crecer armoniosamente en el seno de una familia o la necesidad del ocio como un factor fundamental para el equilibrio en su crecimiento. Afortunadamente, esta idea de derechos específicos para la infancia cristaliza con la conocidísima Convención de los Derechos del Niño, en 1989. Para mí es un hito que cambia las cosas desde dos puntos de vista muy fundamentales. Para empezar, por este hecho de reconocer unos derechos específicos de los niños y de las niñas diferentes a los que tienen los adultos, mucho más centrado en su persona como ser que está formándose y que todavía no ha alcanzado la madurez adulta. Y por otro lado, porque supone una aceptación sin precedentes en el mundo internacional de un tratado que demuestra un claro y un gran compromiso de los Estados a nivel mundial. Es una aceptación unánime de la Tierra. Esta Convención fue firmada por 196 estados. Eso es la práctica totalidad del planeta y a día de hoy ha sido ratificada por todos ellos con la única excepción de Estados Unidos. La Convención, todo el mundo sabe, recoge los derechos de la infancia y los expertos solemos hacer pequeñas clasificaciones para entendernos mejor. Y aquí os voy a presentar una de ellas, existen muchas. Yo me gusta hablar de los derechos de subsistencia de los niños. Y ahí no solo entra el derecho a la vida, sino el derecho a la vida con una cierta calidad y dignidad. Y además el derecho a la salud se engloba también aquí, por ejemplo. Hay derechos relativos al desarrollo, como el derecho a la educación. Hay derechos relativos a la protección, como el derecho a estar protegido contra los abusos sexuales o contra la explotación económica. Y hay derechos de los niños que son relativos a su participación, como el derecho a asociarse o el derecho a expresarse. Además de los derechos, la Convención contiene una cosa que es menos conocida, pero que es muy importante, y son sus principios generales. Son cuatro principios generales, rectores y de aplicación transversal a toda la Convención. Por un lado tenemos el interés superior del niño. El interés superior del niño es mucho ojo porque no es lo que el niño quiere o lo que al niño le apetece o el capricho del niño. El interés superior del niño es lo que al niño le conviene en cada etapa de su vida. Lo que el niño realmente necesita. Otro principio, rectores, es el de no discriminación en ninguno de los sentidos. El derecho a la vida, entendido sí como supervivencia, pero sobre todo como desarrollo en la máxima medida de lo posible de cada ser humano. Y el derecho a la opinión, que siempre se ha dado de lado en los niños y que, sin embargo, deben tener esa oportunidad de ser escuchados en todos los asuntos que le afectan en su vida. ¿Cómo se asegura que se cumpla la Convención de Derecho del Niño? Es complicado, pues. Yo creo que hay aquí dos factores muy necesarios. Por un lado, ya tenemos de por sí el compromiso de los Estados. Los Estados firmantes y ratificantes de este instrumento internacional se comprometen, a través de su firma, a transponer todo lo que la Convención de Derecho del Niño contiene en su ordenamiento jurídico. Tienen que elaborar leyes, pero también tienen que elaborar políticas sociales que protejan a esos niños, que hagan factibles y tangibles sus derechos y que los preserven de cualquier vulneración. Y el segundo mecanismo de control que está creado en la propia Convención es el Comité de Derecho del Niño. Es un órgano que controla que la Convención se aplica correctamente en cada Estado a través de los informes periódicos que los propios Estados se comprometen a enviar y de sus recomendaciones u observaciones generales que el Comité remite a su vez a cada Estado. La Convención de Derecho del Niño es muy conocida, pero hay otros tres instrumentos internacionales que la completan, que son menos conocidos y que son los tres protocolos facultativos a la Convención. El primero de ellos se adoptó en 2002, en enero, y es el relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía. Obedece a la necesidad de una protección de los niños en estos campos, contra la explotación económica, la realización de trabajos que pueden resultar peligrosos, entorpecer su educación, afectar su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, social o moral. Y también obedece a frenar, trata de frenar la creciente trata internacional de niños a los fines de venta, pero también de prostitución y su utilización pornográfica a través de internet, sobre todo, y el turismo sexual. Y reconoce este protocolo, además, una especial vulnerabilidad de las niñas, porque están expuestas a un mayor peligro de explotación sexual. Y la representación entre las personas aportadas sexualmente de las niñas es desproporcionadamente alta si se compara con otros colectivos vulnerables, como las mujeres, los niños varones o las personas con discapacidad. El segundo protocolo facultativo de la Convención, que se adoptó, es de febrero de 2002, y es el relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Está alentado por la necesidad de que los niños se desarrollen y se han educado en condiciones de paz y de seguridad. Y el protocolo más reciente a la Convención es el relativo al procedimiento de comunicaciones y data de abril de 2014. Está en clara alineación con el principio general que os comentaba antes, de respeto de las opiniones del niño y darles una oportunidad de ser escuchados en todas las cuestiones que le afectan, incluidos los procedimientos judiciales y los procedimientos administrativos. Todos los derechos que contiene la Convención de Derechos de Niños están siendo estudiados y están siendo analizados a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar de aquí a 2030. UNICEF elaboró un plan estratégico 2018-2021, poco después de que el mundo combinase estos 17 ODS. Y este plan estratégico contempla cinco grupos de objetivos muy claros que están estrechamente vinculados a las metas ODS y que representan la esfera de mayor carga de privación de los niños. Son grupos de objetivos que además están sólidamente interrelacionados entre sí. Y estos grupos son los siguientes. Cada niño sobrevive y prospera. Abarca la temática de salud, nutrición, VIH, SIDA, el desarrollo en la primera infancia y la salud en la adolescencia. Cada niño aprende. Esto es un grupo de objetivos claramente conducido al derecho de la educación, en su sentido más amplio de educación. Cada niño está protegido de la violencia y la explotación. Aborda los servicios de protección a la infancia. Cada niño vive en un ambiente seguro y limpio. Comprende la labor en la esfera del agua, del saneamiento y la higiene, pero también las iniciativas relacionadas con el clima, con la reducción de los riesgos de desastres naturales y con los entornos urbanos. Y por último, cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida. Abarca las medidas para afrontar la pobreza, la desigualdad de género, la discriminación y mostrar apoyo a niños y adolescentes con discapacidad, fomentar su implicación y la participación cívica de los niños de todas las edades. Y cada uno de estos objetivos siempre le va a ser de aplicación dos prioridades transversales. Por un lado, la acción humanitaria y por otro lado, la igualdad entre géneros. Estas dos prioridades se van a aplicar siempre de cada uno de los objetivos y de cada uno de los grupos de objetivos. Hay mucho que celebrar desde que se firma la Convención de Derecho del Niño. Por ejemplo, el descenso de la mortalidad infantil. O por ejemplo, el aumento de la escolarización. En el año 2019, en febrero de 2019, esto es antes de ayer, yo presenté una exposición de UNICEF a propósito de los 30 años de la Convención de Derecho del Niño en los colegios de la ciudad donde vivo. Hice una presentación de esta exposición y me felicitaba porque habíamos alcanzado una serie de desafíos en el hito de la mitad de este plan estratégico. Por ejemplo, la escolarización en secundaria de las niñas, o la accesibilidad a internet, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en seguridad sin matrimonios forzados infantiles, el derecho de la vacunación sistemática, había grandes avances, los cuidados prenatales, los cuidados neonatales, sobre el agua potable, sobre las tierras como planeta preservado. Y fue un momento muy importante porque estábamos en la mitad de este plan estratégico. Pero de pronto, al mes siguiente justo, aparece en escena la COVID-19. Esto cambia radicalmente el estado general actual de esta cuestión. Porque la crisis sanitaria no solamente es una crisis sanitaria. Se nos está olvidando y estamos dejando un poco de lado que se trata también de una crisis en los derechos de las niñas y de los niños. Y además que estas niñas y niños son víctimas invisibles. No solamente contra la enfermedad, en contra de lo que se nos quiere hacer ver, que son meros transmisores, sino que además se encuentran entre las víctimas más afectadas y no lo estamos viendo. Un año después de esta crisis, lo cierto es que los progresos han retrocedido en casi todos los indicadores de la infancia. Esta es la situación que tenemos actualmente con la crisis del COVID. Hasta marzo de 2021, esto es el mes pasado, un 13% de los 71 millones de afectados por la COVID-19 en 107 países corresponde a niños y adolescentes menores de 20 años. Alrededor de 3.000 millones de personas de todo el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en su casa. En los países menos desarrollados, tres cuartas partes de las personas, más de dos terceras partes de las escuelas y una cuarta parte de las instalaciones de atención a la salud no cuenta con los servicios básicos de higiene necesarios para reducir la transmisión de la COVID-19. Y como promedio, como resultado de esto, hay un promedio de 700 niños menores de 5 años que mueren cada día por enfermedades causadas por la falta de agua, saneamiento e higiene. Ha habido un fuerte aumento de la emaciación. La emaciación es la desnutrición extrema, desnutrición aguda. Ha habido un aumento de un 14%, que podría traducirse en más de 10.000 muertes adicionales al mes, sobre todo en la región de África subsahariana y Asia meridional. Y además, también ha disminuido en un 40% los servicios de nutrición dirigidos a niños y mujeres. Es importante la nutrición de la mujer, hablando de niños, porque no olvidemos que hablamos también de mujeres embarazadas y de mujeres lactantes. Esto afecta directamente a la infancia. En noviembre de 2020, más de 94 millones de personas corrían el riesgo de no recibir una vacuna a causa de la interrupción de las campañas de vacunación de sarampión por el COVID. Esto ha ocurrido en 26 países del planeta. También en noviembre de 2020, en 59 países de los que se disponen datos, claro, los refugiados y solicitantes de asilo carecían de cualquier tipo de ayuda de protección social relacionada con la pandemia. Y esto se debe, sobre todo, al cierre de la frontera, pero también al auge de la xenofobia y de la exclusión. Las escuelas de más de 168 millones de niños en edad escolar de todo el mundo llevan cerradas casi un año. Y al menos uno de cada tres niños en edad escolar no ha tenido acceso a la educación a distancia. Dos terceras partes de los países de la escuela han cerrado total o parcialmente y se localizan en su mayoría en América Latina y en la región del Caribe. Al menos uno de cada siete jóvenes o niños ha sufrido la medida de confinamiento durante la mayor parte del año pasado. Y esto se traduce en un fuerte peligro para su salud mental y su bienestar. Son víctimas de ansiedad, de depresión y de aislamiento. Para muchos niños, además, el confinamiento lo ha expuesto también a violencias domésticas y a maltrato. Y la situación más preocupante aún en el caso de las niñas, a las que la crisis la confronta, además, al riesgo de violencia basada en el género. Y principalmente y particularmente a la mutilación genital y a los matrimonios precoces. Se calcula que, antes de que acabe esta década, es posible que tengan lugar unos 10 millones de matrimonios infantiles adicionales que van a anular muchísimos años de avance en la reducción de estas prácticas. Para los niños que habitan en países o en zonas de conflicto, la pandemia, además, ha agravado la inseguridad alimentaria. En los países en desarrollo, la pobreza infantil aumentará en torno a un 15%. Y ya se prevé otros 140 millones de niños de estos países que vivirán en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Y para terminar con estos datos absolutamente terribles, el trabajo de los niños, que había bajado 94 millones desde 2000, corre el riesgo, por primera vez más de 20 años, de volver a incrementarse debido a las consecuencias económicas que la crisis de la COVID-19 está agarreando. Esto me lleva a hablar de una ocasión, de una ocasión especial, y es que este año 2021 ha sido proclamado y declarado por la ONU como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. Esto va a suponer una oportunidad. Para empezar, para abordar los desafíos que ha planteado la pandemia. Y luego, porque va a acelerar el progreso hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible VIII y, más concretamente, lo que nos concierne a la infancia, a la meta 8-7 de erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. Pero, además, va a permitir igualmente dar un impulso a la V Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil que tendrá lugar el año que viene en Sudáfrica. A cargo de todo este entramado de Año Internacional contra el Trabajo Infantil se ha creado una alianza mundial que es conocida como Alianza 8.7 en clara relación a la meta y de la que os voy a hablar al final de mi intervención. Esta alianza tiene un reto muy ambicioso. Es un objetivo muy ambicioso. Os voy a dar algunos datos. ¿Cuántos niños y niñas trabajarán en este momento en el planeta? Lo cierto es que el dato es de 2017, el dato oficial, porque la pandemia, entre otras cosas, está impidiendo recabar datos de manera fehaciente. En 2017 había la friolera de 152 millones de niños y niñas en situación de trabajo en todo el mundo. Esto es, para que os hagan una idea de la cifra, cuatro veces la población de Tokio, que no es una ciudad pequeña. O si queréis una cifra que nos toque más cercano, es 19 veces los niños escolarizados no universitarios de España. Si cogemos 19 veces todas las escuelas e institutos españoles y los vaciamos de niños, nos van a dar 152 millones de niños que están trabajando. Y esto en 2017, porque la situación con la COVID ha empeorado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, otro concepto importante, sencillo pero importante. No todo trabajo que realiza el niño se considera trabajo infantil. Según las normas internacionales, se define el trabajo infantil como un trabajo que es peligroso para la salud y el desarrollo del niño, que exige demasiadas horas y o que está realizado por niños de muy corta edad. Y por lo general esto es así porque el trabajo infantil interfiere con el derecho del niño a la educación y al juego saludable en la infancia. ¿Cuáles son los niños que están trabajando en trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, su seguridad, su desarrollo mental, psicológico y en los casos más extremos en la vida? Pues en el planeta hay 73 millones de niños y niñas poniendo en riesgo su salud, su seguridad y su vida. Y eso equivale a más de la población de Tailandia. Tailandia es el país número 20 en el ranking poblacional. Vamos a desglosar ahora un poco las cifras de esos 152 millones de niños que trabajan aunque no todos pongan en riesgo su salud. La banda amarilla son el total de niños que trabajan, los 152 millones. La banda roja nos está señalando los 73 millones de niños que están trabajando en trabajos peligrosos, ese trabajo que hay que erradicar. 108 millones de niños están representados por una barra verde, son niños que trabajan principalmente en la agricultura de subsistencia o en el pastoreo de ganado. La barra blanca son 36 millones de niños de 5 a 14 años que están completamente fuera del sistema educativo y los que pueden ir a la escuela suelen tener un rendimiento inferior a sus compañeros que no trabajan. La barra azul simboliza 84 millones de niños en situación de trabajo infantil que viven en países de renta media. Otro concepto muy sencillo, ¿qué es la renta media? La que no es ni alta ni baja. No tiene gracia porque un país de renta media tiene una encrucijada tremenda. No tiene una renta baja para poder solicitar determinadas ayudas de la comunidad internacional pero además tiene la suficiente renta como para convertirse en donantes de países de renta baja y en esta situación estamos un 70% de la población mundial y la mayoría de estos países los vamos a localizar en América Latina y en la región Caribe. Voy a enseñaros ahora un mapa si la técnica me lo permite que no me lo va a permitir o sí para que podamos localizar en el mundo el trabajo infantil. La región donde menos millones de niños trabajan es la región de Oriente Medio los estados árabes alrededor de tres niños de cada 100. Esto no es que traten mejor a los niños allí sino que normalmente nos proporcionan menos datos oficiales. Le sigue Europa y Asia Central con casi cuatro niños de cada de cada de cada 100. después van las dos Américas América del Norte Latinoamérica región Caribe con cinco niños de cada 100. Después tenemos Asia Pacífico donde trabajarían siete niños de cada 100 y la triste realidad que se nos lanza en plena cara es la situación africana donde hay casi 20 niños de cada 100 trabajan. La realidad como veis no es muy orientadora pero por eso quería dejarme aquí para finalizar la alianza 8.7. Es una alianza mundial en la que se han implicado 22 países pioneros entre ellos esta Madagascar y 230 organizaciones asociadas. Se han comprometido a acelerar las medidas para erradicar el trabajo infantil en el mundo de aquí a 2025 gran reto. Intercambian conocimientos aplican soluciones innovadoras y además os animo a consultar su web que se llama así alianza 8.7 porque ahí se reúne toda la información del trabajo que se está realizando y las medidas adoptadas que se van a adoptar así como campañas y eventos que se van a estar organizando durante todo este año 2021 y en las que pueden participar no solo los países o las asociaciones sino que habrá eventos también en los que podremos participar de manera individual. Hay que decir que contribuyendo a esta meta 8.7 se trabaja también en otras como la 5.2 eliminar toda la forma de violencia contra mujeres y niñas incluidas en la trata y la explotación sexual o de cualquier otro tipo o la meta 16.2 consistente en acabar con el abuso la explotación el tráfico y toda la forma de violencia y tortura de los niños yo os animo a que miréis su página web a que miréis los eventos y sobre todo os animo a que desde vuestra esfera personal o profesional hagáis la pequeña contribución que os sea posible el pequeño esfuerzo que esté en vuestra mano para que a ver si entre todos podemos conseguir que como decía Ramón Gómez de la cena cuando estos niños sean adultos abran su caja de lápices puedan hacer realidad su sueño muchas gracias por escucharme y cedo la palabra a Sandra Muy bien pues muchísimas gracias Paloma por esta exposición tan interesante y por estos datos que nos dan una visión de la situación de los derechos a la impunencia a nivel global y de las consecuencias del COVID-19 en estos datos los datos son efectivamente demoledores aún queda mucho trabajo por hacer pero nos quedamos con el mensaje esperanzador a través de la propuesta de Alianza 8.7 para erradicar la explotación laboral infantil un proyecto sin duda muy interminable ahora llega el momento de hablar de la violencia sobre la infancia en conflictos armados Ana Sánchez Moncayo nos va a acercar al trabajo de Amnistía Internacional en casos concretos como el de los niños y niñas yacidíes supervivientes del Estado Islámico o la situación de los niños y niñas en el conflicto de Nigeria Ana Sánchez Moncayo es licenciada en Historia del Arte gestora cultural y activista en Amnistía Internacional desde 2019 actualmente es coordinadora del equipo de infancia de Amnistía Internacional España compagina su labor en Amnistía con Save the Children donde trabaja como voluntaria de refuerzo escolar y monitora de ocio y tiempo libre con niños y niñas de entre 9 y 16 años en riesgo de exclusión social desde Amnistía Internacional España nos han apoyado a Fundación Agua de Coco a la Red Internacional Agua de Coco en los inicios y en los momentos más complicados de nuestra plataforma de protección a la infancia en Madagascar y nos han puesto en contacto con compañeros en la zona para que pudieran proporcionarnos asesoría cobertura y apoyo en casos de necesidad Ana quiero darte las gracias por acompañarnos esta tarde en esta jornada sobre derechos de la infancia y te cedo la palabra muchas gracias Ana, perdón activa el micro perdón te acabo de dar cuenta lo siento que muchas gracias Sandra por la presentación a Salud por su apoyo estos días y bueno Agua de Coco por hacer participar en Amnistía Internacional en esta jornada tan interesante y dar las buenas tardes al resto de participantes que se han conectado y quieren escuchar esta tarde voy a empezar a ver si puedo compartir directamente sí vale se ve ¿no? ahora mismo no ¿no? no ah pues yo pensé que intenta compartir otra vez sí voy a ello porque yo sí que lo he visto ah ahora vale me ha salido el perdonad ahora perfecto sí sí ay si lo tenía preparado sí tenía preparado lo del guagua ay seminario no me lo puedo creer si lo tenía no me fastidies que he dado ya ya está ya está no te preocupes Luz perdona que lo tenía es que lo he cerrado sin querer antes lo siento vale bueno voy a empezar diciendo que Amnistía Internacional es una organización global ¿vale? que trabaja pues con todas las personas que han sufrido violaciones de derechos ya sea pues tanto civiles como políticos económicos ¿no? sociales y culturales y bajo la normativa internacional los objetivos principales pues son el acceso a la justicia el acceso a la verdad y la reparación integral de las víctimas ahora lo que no hace es prestar apoyo ¿no? o protección directa pues lo que son a estas personas cuyos derechos han sido vulnerados que es por otro lado también un poco lo que la diferencia pues al resto de otras organizaciones entonces centra su trabajo en tres ejes el primero pues bueno lo que es la denuncia ¿no? pedimos tanto a los estados como a las administraciones pues que adopten medidas para la protección social y jurídico sobre todo segundo pues llevarla a los torturadores pues lo que es a la justicia o por lo menos exigir ¿no? que se lleven a la justicia y tercero lo que es la investigación siendo esta pues el principal eje de los tres porque bueno si algo caracteriza en mixta internacional a ver pues es precisamente por el rigor a la hora de investigar los hechos ¿no? o los sucesos y es que aparte de ir a los lugares a estudiar la situación lo que hace también es recoger los testimonios pues de las víctimas de los familiares y de las instituciones u organizaciones que trabajan allí de forma directa dichos testimonios son precisamente la base de todo nuestro trabajo porque es lo que nos sirve luego pues para hacer las posteriores denuncias así como las posteriores acciones y campañas ¿no? que bien famosas son yo creo que ya por todo el mundo como ejemplo pues para este seminario he traído pues estos dos casos específicos el primero sobre los niños y las niñas en el conflicto de Nigeria y el segundo pues sobre los niños y las niñas yatibis que sobrevivieron al Estado Islámico en ambas investigaciones se muestran pues las auténticas consecuencias tanto físicas como psicológicas que presentan los niños y las niñas en los conflictos armados el informe secamos nuestras lágrimas se publicó oficialmente el 27 de mayo del 2020 haciéndolo coincidir precisamente con el Día del Niño en Nigeria y está basado en una década de trabajo que Amnistía Internacional hizo sobre la situación en el noreste de Nigeria concretamente lo que es la zona verde en el mapa sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra pues lo que es el ejército nigeriano como el Boko Haram el informe destaca porque bueno por primera vez pues se ha podido poner voz a los niños y a las niñas lo que ha ayudado pues a comprender aún mejor lo que es el impacto causado sobre las violaciones sobre sus derechos de hecho como pueden ver en la diapositiva aparte del Boko Haram y del ejército nigeriano pues hay más agentes o más formas de violencia contra la infancia esta comienza pues en el mismo momento en que los niños y las niñas son reclutados a la fuerza pues al grupo armado principalmente es por dos vías secuestros generalizados por medio de ataques a las escuelas y hospitales como el caso de Chibuk en el 2014 o a través del miedo a raíz de obligarles a presenciar diversas torturas o asesinatos a los niños pues se les secuestra con el único fin pues de convertirlos en combatientes pues se les suele dar lo que es un entrenamiento de tres meses donde se les enseña pues a disparar armas y a tomar posiciones defensivas para luego así atacar vamos enviarles a atacar objetivos civiles y militares mientras que a las niñas pues se las casa entonces dentro de estos matrimonios forzados pues las niñas terminan siendo objeto de violencia física violencia sexual y esclavitud doméstica paralelamente pues está el ejército nigeriano que está deteniendo pues a los niños y a las niñas que huyen de las zonas controladas por el grupo armado entonces estos niños y niñas pues han llegado a sufrir violencia de las siguientes maneras institucional porque se les detiene sin haber presentado cargos previamente además se les niega o se les el derecho a buscar asesoría así como poder comunicarse con sus familiares física pues para extraer confesiones en los interrogatorios son sometidos a duros golpes en confesiones o declaraciones que nos dijeron pues nos comentaron que a pesar de no haber cometido ningún delito ni de haber pertenecido pues al grupo muchos niños terminaron por confesar solo para detener la tortura dichas torturas el Ministerio Internacional condena como crímenes de lesa humanidad es decir sexual porque se les encarcelan con adultos y algunos de los detenidos pues aprovechan para violarles sexualmente a pesar de que las leyes nigerianas así como la normativa internacional tiene completamente prohibido juntar en unas mismas celdas los adultos con los menores y luego estarían las condiciones pues inhumanas insalubres de las celdas desde todos los niños entrevistados que estuvieron retenidos todos coincidieron en la falta de saneamiento y en la falta de alimentación asimismo destacaron el gran hacinamiento que hay en las celdas y el calor extremo decir que aquí Amnistía Internacional calcula que de unas 10.000 personas que han muerto bajo custodia desde que se inició el conflicto claro pues se estima como que cientos de ellas son menores muchos de los niños y de las niñas dijeron a Amnistía Internacional que había más gente que también quería oír de las zonas controladas de Boko Haram pero que estaban reacios o temían salir por encontrarse con los militares y con ello pues claro sufrir las consecuencias innecesarias asimismo muchos niños tras la experiencia de haber sido detenidos también aconsejaban a otros que bien o no salieran de la selva o se quedaron dentro del grupo armado como es el caso de este chico vale el corredor seguro o safe corredor es un centro de detención dirigido por el ejército nigeriano está situada a las afueras de Gombe en la ciudad de Gombe en el estado de Gombe y surgió en el 2016 con el objetivo de desmovilizar desradicalizar rehabilitar y reintegrar a lo que son a los miembros o simpatizantes del Boko Haram mencionar que recibe apoyo técnico y financiero de la Unión Europea de Estados Unidos Reino Unido y la Organización Internacional para las Migraciones por las declaraciones recogidas las condiciones son mejores que cualquier otro centro de detención del ejército y los detenidos hablan bien de lo que es el apoyo psicosocial y la educación para adultos sin embargo la mayoría de los niños que estuvieron se quejan que bien no fueron informados de los motivos de su detención así como del tiempo de estancia pues en principio los programas de vendedora como unos seis meses y hubo niños que estuvieron año y medio retenidos y por las descripciones que nos dieron de los programas de vocacionales de rehabilitación pues estos bien pueden compararse con trabajos forzados además de trabajar en condiciones inseguras por otro lado el corredor seguro pues tampoco garantiza la equidad de género ya que la mayoría de los programas están enfocados a niños y a hombres y bueno aunque es verdad que el patrón de violencia pues sufrir entre niños y niñas puede diferir pues al final las niñas igualmente han sido afectadas que los niños en el conflicto en cuanto al gobierno nigeriano pues este obviamente no ha adoptado ninguna medida real ni para reparar a las víctimas ni para investigar y enjuiciar a los crímenes cometidos tanto por el Boko Haram como lo que es por el ejército nigeriano a pesar de que en diciembre del 2020 la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional en su examen preliminar como cuando lo publicó sobre la situación en Nigeria halló indicios ya suficientes pues de crímenes pues para empezar a abrir una investigación completa sin embargo a día de hoy no se tienen datos de que haya una investigación formal el informe también destaca pues lo que es la gran falta de acceso que hay pues a la educación primaria cuando está por línea nigeriana es obligatoria y en el estado de Borno se ha llegado a documentar como un 25% de escolarización ¿vale? el motivo principal pues es obviamente la falta de escuelas ¿no? a consecuencia de los ataques porque han hecho que muchas de ellas o bien se encuentren destruidas cerradas o desmanteladas sin posibilidad de poder reabrir sin embargo también se debe a otros factores como lo son los secuestros y los secuestros perdón y asesinatos de los niños y de las niñas y de los maestros el desplazamiento inaccesible ¿no? pues debido a la distancia muchos no pueden acceder o pagar el transporte así como otros costes asociados ¿no? como pueden ser los uniformes o el material escolar luego se encuentran algunos obligados a trabajar pues para ayudar a sus familias pues todas son familias pobres hay que decir entonces claro cada dinero que reciben pues prefieren invertirlo en elementos esenciales como la comida y en caso de haber escuela pues la enseñanza es básica y de mala calidad lo que refuerza la idea de que muchas familias no quieren que sus hijos vayan a la escuela y se queden con ellos pues ayudando y luego está para terminar la falta de seguridad alimentaria porque bueno durante mucho tiempo pues los combatientes ¿no? de Boko Haram pues han ido han ido incautando una parte significativa pues tanto de las cosechas como de los ganados de las familias incluso estas han tenido que llegar a dar pues el 50% de los recogidos entonces estos saqueos ponen en riesgo a los niños y a las niñas especialmente a los más pequeños porque son los que los que están muriendo actualmente por desnutrición perdón así como por otras enfermedades relacionadas pues con la cadencia de nutrientes para terminar con este caso he de añadir que a principios de este año hubo una nueva investigación donde hace hincapié bastante en este apartado ¿no? de la seguridad alimentaria porque bueno al mismo tiempo que el Boko Haram se dedica a saquear pues somete a las niñas y a las mujeres a violencia sexual llegando a ser incluso esta pues grupal es bastante grupal vale el legado de terror pues es una investigación sobre los niños y las niñas yaciguis que sobrevivieron al estado islámico vale pero no solo en donde no solo se pone de relieve pues lo que son las atrocidades que sufrieron cuando cuando estuvieron en cautiverio ¿no? haciendo en ellos un trauma que además todavía sigue persistente sino que también refleja lo que son los retos las necesidades a las que se tienen que enfrentar actualmente y los principales obstáculos con los que se encuentran para poder reintegrarse otra vez a la comunidad entonces antes de explicar el caso si me gustaría contextualizar ¿no? o por lo menos más o menos brevemente y comentar que los yaciguis pues son una comunidad que viven en el norte de Irak mayoritariamente habrá unas como 500.000 en esa zona mientras que 200.000 alrededor de 300.000 personas se encuentran repartidas en los países colindantes ¿no? que es como Irán Turquía y Siria la investigación se llevó a cabo en la región de Kurdistán y en la región de Sinjar concretamente en lo que es la zona de color salmón los yacidís hablan kurdo y practican el yacidismo que es una religión minoritaria y milenaria basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro entonces entre el 2014 y el 2017 pues el Estado Islámico se dedicó a cometer símenes de guerra y de deshumanidad contra la comunidad yacidí es simplemente por el hecho de considerarlos infieles sin más entonces una vez tomado lo que es la aldea o la familia pues el Estado Islámico separaba sistemáticamente a los miembros o a las personas según edad entonces a los niños menores de 12 y las niñas menores de 9 años por lo general permanecían con sus madres eso sí retenidas en condiciones inhumanas los niños con más de 9 años niñas perdón con más de 9 años eran compradas por el Estado Islámico y los niños entre 7 y 12 años pues eran separados de sus madres y trasladados a la fuerza a institutos del Estado Islámico o campamentos militares donde se les adoctrinaba pues en la biología al igual que en el caso de Nigeria pues la violencia ejercida sobre los niños y las niñas pues difiere según el género el informe no sólo destaca lo que son los retos de los niños y de las niñas sino que también subraya los desafíos con los que se encuentran los familiares casi todos los niños y las niñas cuando regresaron a sus familias pues regresaron con numerosas lesiones enfermedades y afecciones como puede ser piojos sarna anemia sobre todo algunas de estas enfermedades sí que es verdad que son tratables pero hay otras que debido a la persistencia y al hecho de que han experimentado muchas a la vez o han llegado a tener muchas a la vez pues los médicos sí que es verdad que tienen dificultades a la hora de terminar con esa actitud que es lo que les pasa entonces a los niños a los ex niños soldados perdón son los que mayores discapacidades físicas presentan debido a los combates entonces presentan pues pérdidas de brazos y de pernos sobre todo mientras que las niñas pues presentan problemas más particulares como son las lesiones vaginales lo que la llevan a pues a contraer pues mayores enfermedades sobre todo derivadas de transmisión sexual incluido el VIH o dificultades pues para concebir si concibir quedas embarazadas o en general ¿no? pues sí ahora pero el verdadero reto sí que es verdad que se encuentra en que muchos de estos problemas que arrastran requieren de largos y costosos tratamientos ¿no? por lo que aparte de necesitar lo que es atención médica necesitan también ayuda económica porque además los yacidís pues más de la mitad pues son también familias pobres pues no ahora tanto los psicólogos como los psicoterapeutas que fueron entrevistados opinaron que obviamente pues la salud mental del niño y de la niña pues al que habían estado tratando había visto se había visto gravemente afectado por el cautiverio y pese a detectar ¿no? lo que son algunos patrones comunes sí que vieron que el drama variaba debido a cada experiencia particular los niños que fueron reclutados a la puerta pues son más propensos ¿no? a mostrar tendencias y comportamientos más agresivas y a llevar pues una asistencia más aislada dentro de lo que es la comunidad pues no hay que olvidar tampoco claro que durante meses o incluso años sus antiguas identidades fueron borradas de su mente de forma deliberada ¿no? y en su blog claro tuvieron que ver pues propaganda militar mientras que las niñas que fueron agredidas sexualmente según los expertos dicen que son más difíciles de tratar primero porque suelen negar lo ocurrido y luego porque los signos que muestran pues suelen ser de tristeza de desesperación y de frustración además encima las niñas se encuentran con el añadido de que los programas oficiales de violencia sexual están enfocados a mujeres adultas cuando creemos que es esencial pues también atender a sus necesidades específicas y más si tenemos en cuenta que el estado islámico pues no hacía diferencia ni de niñas ni de mujeres adultas ¿no? o sea la violencia al final pues era sufrida todas por igual la depresión se ve exacerbada por el aislamiento social ¿no? este bien podría ser antiimpuesto que suele ser o impuesto por las familias y la comunidad muy especialmente porque bueno la tradición yacidí todavía sigue viendo como estigma social ¿no? la violencia sexual y el matrimonio con personas no yacidís de hecho lo ven como una especie de aberración y está castigado con la excomunión además como en todo conflicto bélico pues claro muchas de las niñas que fueron violadas sexualmente quedaron embarazadas y por ende pues dieron a luz por lo que regresar a la comunidad pues muchas se vieron obligadas a renunciar a sus hijos o a sus hijas ya sea por coacción perdón por presión o por información engañosa por parte de sus familiares además pues para la campaña cuando se hizo el informe se publicó se realizaron bastantes vídeos y uno de ellos es este que destaca bastante bien lo que es lo que es pues la situación que viven las niñas actualmente es Gracias. 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 Y ya está. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por este testimonio tan interesante en el que nos ha acercado a estas duras realidades que sufren los niños y niñas en Nigeria y en Irak. Y enhorabuena por el trabajo de Amnistía Internacional para visibilizar y denunciar estas atrocidades y estas violaciones de los derechos de la infancia en contextos que parecen olvidados a los ojos del resto del mundo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, en Fundación Agua de Coco, al igual que en Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones, trabajamos para proteger los derechos básicos de los niños y niñas en diferentes lugares del mundo, en nuestro caso en Madagascar. En Fundación Agua de Coco lo hacemos a través de proyectos como la Plataforma de Protección a la Infancia, que vela por sus derechos básicos y les presta apoyo en caso de vulneración de los mismos, y otros proyectos que les garantiza una educación de calidad, un hogar digno, una alimentación diaria, como son nuestras escuelas, hogares sociales y centros de educación nutricional. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras os preguntaréis ¿y cómo podemos apoyar este trabajo que realiza Agua de Coco desde aquí, desde nuestras casas? Es muy sencillo. Precisamente, para apoyar económicamente a la Plataforma de Protección a la Infancia, hemos creado, como os comenté al inicio, una campaña que se llama Protegiendo Sus Derechos. Cambiamos su trama. Podéis colaborar con la campaña realizando donativos a partir de 5 euros. A través de esta campaña se financian distintas acciones que se llevan a cabo allí en Madagascar, que es sensibilización a la ciudadanía y a las autoridades, atención y acompañamiento a las víctimas, seguimiento de casos frente a las autoridades, contratación de personal jurídico y gastos de administración y comunicación de la Plataforma de Protección a la Infancia. Os envío el enlace de la campaña a través del chat por si queréis colaborar y conocer más acerca de esta campaña. Ahora vamos a realizar un descanso de 5 minutitos y durante este descanso vamos a compartir con vosotros un vídeo sobre nuestro proyecto de Plataforma de Protección a la Infancia que difundimos con motivo del Día de la Mujer. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en unos minutitos. Gracias. El sonido, salud, el sonido. ¡Gracias! Bonjour à tous, bienvenue en Madagascar, bienvenue dans le Pays du Sourire. Voilà, je m'appelle Patricia, je suis responsable du volet social de l'ONG Bel Avenir, ici le 1er février 2021. Et je me présente à vous pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre travail. Le volet social, ça concerne le foyer, le foyer de jeunes filles d'Épillard, avec plus de 70 filles et garçons. Il y a deux garçons quand même qui sont au foyer. Nous avons aussi les CEMUT, deux CEMUT. Alors, les CEMUT, ce sont des centres de nutrition. Et dans ces deux CEMUT, on a à peu près 200 enfants, garçons et filles, qui viennent manger le midi, être scolarisés, être suivis. J'ai aussi en charge la cellule d'écoute, qui comme son nom l'a dit, c'est un lieu d'écoute. On écoute tous les problèmes de tous les jeunes qui viennent, soit avec leurs parents, soit individuellement, soit avec leur famille. Et bien, ça peut concerner tout un tas de problèmes de malnutrition, problèmes de sexualité chez les filles, puisqu'on a des jeunes qui sont abusés. Et aujourd'hui, je suis très fière de participer à ce projet avec la plateforme, qui, elle, est là pour soutenir et aider l'ONG en ce qui concerne les violences, les violences subies par les jeunes filles, les violences sexuelles, la pédocriminalité. Moi, je suis une femme qui a choisi de vivre ici, pour aider les autres. Mais ma vie, pour en arriver à l'ONG de l'avenir, j'ai choisi de travailler depuis toujours pour être une femme libre et épanouie. J'ai choisi tous mes emplois, je les ai choisis parce qu'ils m'apportaient et ils me portaient, parce que je suis une femme de cœur et je veux le rester pour le reste de mes jours. Et j'espère rester ici très longtemps, entourée de tous les professionnels ici, qui sont formidables et avec qui je partage beaucoup, parce que c'est parfois difficile de voir tous ces enfants maltraités, malnutris. Et on est là, tous ensemble, pour faire en sorte qu'un jour, cela cesse et que Madagascar retrouve une certaine sériété. Merci. J'aime mon travail parce que d'abord, je suis jurée sociologue, c'est-à-dire que mon travail consiste à étudier la société où je vis, dans le but de pouvoir détecter les problèmes concernant un sujet précis. J'aime mon travail parce que l'étude sociétale consiste à connaître la société où je vis. L'enseignement est un moteur de développement de toute une population. J'ai confiance en l'éducation qui peut changer le comportement de la population. Je suis heureuse dans mon travail parce que je me sens utile en dehors de ma famille. Le travail d'une femme ne peut se limiter que dans la cuisine ou bien dans l'accomplissement des tâches ménagères, mais également dans la contribution de l'évolution de la société. En plus, la femme aime la perfection. Elle prend soin de son travail comme elle prend soin de son foyer. C'est pour cette raison que je me sens heureuse d'être une femme travailleuse. Je suis Mirana Raleigh-Voule. Je suis dans le domaine de la communication, tout ce qui touche la communication depuis peu près 20 ans maintenant. Yo era primero en la televisión a todos los primeros, y después me convertí en comunicación. Yo era responsable de comunicación de la ONG, de la entidad política de las instituciones públicas. Actualmente, yo soy responsable de comunicación de una plataforma de protección de los niños ateliados. Tudéar, hemos avanzado mucho por un año con la plataforma, porque hemos realizado de grandes pases en la promoción de los derechos de los niños. Y no estamos próximos, vamos avanzar. Para este año 2021, tenemos muchos programas para la protección de los derechos de los niños ateliados. Bueno, pues tras este descanso de cinco minutillos, retomamos con fuerza. Y, bueno, me gustaría hacer mención a un dato que he leído en prensa hace una semana acerca de España, que llamó enormemente mi atención. Gracias. Cosas del directo. Bueno, pues como os comentaba, quería compartir con vosotros un dato que he leído en prensa hace una semana y que llamó enormemente mi atención. Según datos del estudio Evolución de la Violencia a la Infancia en España, los casos de violencia a la infancia y adolescencia en España se han multiplicado por cuatro. La tasa de incremento es de casi un 300%. Esto implica que la violencia y la vulneración de los derechos de la infancia no es un tema que toca únicamente a los países del sur. Es un mal en aumento y debemos frenarlo entre todo y todas, utilizando como arma la educación y la sensibilización a nivel global. Para hablarnos de esta realidad en España, contamos con la presencia de Vicky Bernadette. Vicky Bernadette fue víctima de abuso sexual de los 9 a los 17 años. El momento de la revelación a la edad de 34 años supuso enfrentarse a la inexistencia de recursos especializados donde acudir para encontrar ayuda. En 1997 crea la institución que ahora lleva su nombre para que otras víctimas no tuvieran que revivir su propia experiencia y con el objetivo de ofrecer una atención integral y especializada a todas aquellas personas afectadas directas o indirectamente por un abuso sexual en la infancia, llegando a ser una fundación referente en este ámbito. Vicky es además colaboradora de Fundación Agua de Coco y nos brinda formación y asesoramiento al equipo en España y Madagascar en materia de abusos sexuales a menores. Vicky nos va a hablar de los abusos sexuales en la infancia, las secuelas de los mismos y cómo prevenirlos y detectarlos. Muchísimas gracias, Vicky, por tu presencia en esta jornada y te cedo la palabra. Vicky, el micrófono. Algo tenía que pasar, ¿no? Si no, no sería emocionante. Como en mi caso no hay presentación, pues no sería emocionante el micro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros por invitarme, por tener la oportunidad de hablar de mi tema y además escuchar otros temas que afectan a la infancia. Y además estar rodeados o rodeada, vamos, de tanta generosidad como sois todos vosotros, porque de algún modo todos tenemos un mismo objetivo, que es intentar proteger al máximo nuestra infancia y que cada vez tengamos un mundo un poco menos cruel con los niños, ¿no? En unos sitios más que en otros, en realidad. Como en la presentación, pues Sandra ha comentado que yo llegué a esto pues por mi propia experiencia personal, que sufría abusos cuando era pequeña, entonces cuando tuve 34 años y lo hablé, me di cuenta de que no existía absolutamente nada de apoyo a las personas que habíamos sufrido abusos. Es verdad que estoy hablando de hace muchísimos años, es decir, cuando yo empecé esta entidad fue en el 97, o sea, hace 20 y pico de años, y cuando yo sufrí abusos, que ahora tengo 67, pues imaginaros lo que había, pues absolutamente nada. Bueno, yo decidí dedicarme a esto y muchas veces doy gracias por haber tenido este privilegio, pero a la vez, a veces me doy cuenta de que es muy duro ver que han pasado 20 años y que hay cosas que continúan estando ahí, ¿no? Y que al ser un tema tabú nos está costando muchísimo romperlo. Yo, al menos en mi entidad, mi labor básicamente es la pedagogía, intentar hablar en público con todo el mundo que puedo para intentar romper este tabú, pero es dificilísimo y está ahí. El tema del abuso sexual está dentro de los malos tratos, evidentemente, pero si nos damos cuenta, aparte del maltrato sexual, también implica la negligencia, implica el maltrato psicológico, el maltrato físico, es decir, es uno de los maltratos quizá que tiene más dificultad de recuperación porque implica muchísimas otras cosas. A veces se trata el abuso sexual como algo de que se puede curar, si se puede curar, a veces me lo preguntan a mí, ¿no? Si ha sufrido abusos, es una situación que se puede curar. Claro, primero tenemos que dejar de hablar de enfermedad. Las personas que hemos sufrido abusos no es una enfermedad, es una mala experiencia que puede implicar alguna enfermedad relacionada con ello, como pueden ser las depresiones, el estés postraumático y como otras muchísimas enfermedades relacionadas con ello. Pero no somos personas enfermas, somos unas personas que cuando éramos niños no nos protegieron, no se dieron cuenta de nuestro sufrimiento y nadie nos rescató de esa situación, con lo cual la mayoría de nosotros le hemos hablado de adultos. Vamos a hablar de datos. Los datos del abuso sexual actualmente, los estudios más recientes, pero que en el fondo son sostenibles en el tiempo, porque cuando yo empecé esto en el 94 ya salió un estudio que hablaba de los mismos porcentajes que estamos manejando ahora, con lo cual quiere decir que poco estamos haciendo para ese cambio. Y estamos hablando de que un 20% de la población, es decir, uno de cada cinco niños, niñas, sufre abuso sexual infantil. Uno de cada cinco. Esto, si fuera salud, sería una pandemia peor que el coronavirus, por supuesto. Pero si además manejamos el porcentaje de que del total de los abusos sexuales infantiles, el 92, entre el 90 y el 92%, no se habla hasta la edad adulta. Esto quiere decir que tenemos que entender y comprender la incapacidad de los niños para decirlo, para hablarlo. No somos una sociedad madura y facilitadora de revelaciones, porque tenemos que trabajar para serlo, pero de momento no lo somos. Y que tampoco hay formación, información y sensibilización para detectar. Se detecta poquísimo. Sí que es verdad que cada vez más, cada vez hay más interés por todo el ámbito profesional, para conocer mucho más a fondo el tema de los abusos sexuales, de las agresiones sexuales y de los malos tratos de las mujeres. Entonces, evidentemente, cada vez hay más interés en saber más, pero es un tema muy complejo que requiere especialización, porque si no cuesta muchísimo, muchísimo de entender qué es un abuso y por qué los niños no hablan de abuso. Muchas veces, cuando hago mis intervenciones, me dicen, bueno, pero un 20% es mucho esto, ¿no? Es mucho. Pues sí, la verdad es que es mucho. Pero entonces, cuando hablamos de abusos sexuales, ¿de qué estaríamos hablando? Porque, claro, si lo metemos todo, claro, y esto lo vas escuchando un año detrás de otro. Claro, es que no hay abusos pequeños ni grandes. O sea, o hay abusos o no hay abusos. Porque la gravedad del abuso, la mayoría de veces no lo marca cuál es tu situación, qué es lo que te ha pasado, sino qué recursos has tenido, qué factores de protección o de riesgo tiene ese niño o niña para poder recuperarse de esta situación. Muchas veces lo comento muchísimo que puede haber abusos que nos parecerán gravísimos, pero que si han tenido unos factores de protección en su entorno importantes y, además, ha tenido herramientas o incluso resiliencia para salir de ello, pues necesitará la mitad de tiempo que otra criatura que habrá sufrido un abuso que quizá pensemos que es puntual o que es leve, pero que en su familia son factores de riesgo. Con lo cual, quiere decir que tenemos que darnos cuenta de que el abuso sexual no lo podemos ni cuantificar ni cualificar, sino que el mismo niño o niña nos marca la gravedad de la situación. Cuando hablamos de abuso sexual, hay muchas definiciones. No ha habido un consenso a nivel de expertos a nivel mundial como para poner una definición consensuada. Hay muchas, unas más completas que otras, pero dijéramos que con el tiempo, lo que me he dado cuenta con el tiempo es que hay que introducir un par de elementos. Uno es que muchas veces se hablaba hace años de que el abuso sexual era una actividad de tipo sexual de un adulto hacia un menor, pero que en realidad deberíamos decir de una persona hacia un menor porque hay abusos entre menores. Antes esto se catalogaba más como cosas de juventud, crueldad de los niños y niñas o de los jóvenes, pero en realidad hay que ponerle nombre a las cosas para entenderlas y para hacer una buena intervención. Hay abusos entre menores. Y orientativamente hablando, se ha puesto como un margen para entender qué es un abuso, en qué situación podemos hablar de abuso, que se sitúa en la asimetría de edad, es decir, cuando hay una diferencia de edad de 5 años hasta los 12 años. A partir de los 12 son 10 años. Esto es orientativo porque hay que tener muy en cuenta el nivel cognitivo de cada criatura, porque habrán niños o niñas con una madurez superior a la edad que tiene y otras inferior, pero es orientativo. La asimetría de edad es hasta los 12, son 5 años, porque en este espacio de tiempo se va como más lento en la evolución de los niños. O cuando hay coerción, que es conseguir esta actividad sexual a través de manipulación, de amenazas, de violencia, de engaño. Entonces, aunque tengan la misma edad, se considera un abuso sexual exactamente igual. Claro, cuando hablamos, ¿cómo podemos pensar que un 20% de la población sufre abusos? Este dolor inmenso que sentimos como sociedad de que existan todos estos niños que puedan pasar por esta situación nos hace a veces negar esta situación. Estas estadísticas muchas veces se cuestionan. Se habla mucho de que los niños fabulan, de que inventan. Mira, yo puedo hablar de mi experiencia personal y claro, cuando yo sufrí abusos, yo sufrí abusos a los 5 años y posteriormente de los 9 a los 17. Claro, cuando tienes esa edad y te está pasando algo que no comprendes, que no le puedes poner nombre, que además no te ves capaz de verbalizarlo ni con argumentos ni por los miedos que tienes ni por las propias amenazas del abusador, lo que intentas es decir, bueno, voy a normalizar esta situación. Muchos niños y niñas lo conseguimos. normalizar quiere decir disociar, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo esa parte de mi vida que no me gusta, pero la supervivencia hace que yo intente trabajar otras situaciones de la vida que me faciliten el hecho de sufrir menos o de tirar adelante. esta situación es lo que hace que muchas personas piensen, bueno, si hubiera uno de cada 5 niños sufriendo abusos, pues yo si hubiera un patio de una escuela o hubiera un aula en un colegio o una fiesta infantil o cualquier situación donde hay muchos niños y niñas, yo detectaría si hay un niño porque estaría triste, estaría enfadado o estaría o estaría. En realidad, nos pasan dos cosas como suciedad. Una, que no entendemos que en muchos casos los niños y niñas que hemos sufrido abusos lo que estamos intentando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es intentar que nadie lo detecte porque además el abusador nos lo exige de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando y por otro lado esa sociedad que tiene esa sensación de que esas cosas pasan pero que no hay manera que se den cuenta que estadísticamente hablando ellos están ahí también y hay una falsa negación por parte de las familias que desprotege totalmente a sus hijos e hijas. En realidad, de este 20% en la población de este uno de cada cinco niños y niñas, fijaros que estadística, entre el 60% y el 65% de esos casos son dentro de la familia, es decir, familia nuclear y familia extensa. Si aquí le añadimos todo el entorno de confianza, es decir, las personas que confiamos y por eso dejamos a nuestros hijos con ellos o con ellas, nos vamos al 85%. Claro, si estamos hablando de que es uno de cada cinco y el 85% es alguien que nosotros siempre estaremos pensando que no es posible que esto suceda, automáticamente estamos en esa posibilidad. Yo lo que me doy cuenta es que cuando hablo con esos padres o madres y les digo, bueno, en cualquier caso podéis al menos pensar en la posibilidad de que alguien de vuestra familia fuera capaz de abusar sexualmente de vuestros hijos, la respuesta es siempre que es imposible, que en mi familia esto es imposible. Las estadísticas demuestran que no es imposible y esa negación por parte de estas familias hace que esos niños y niñas que a lo mejor les está sucediendo este tipo de situación, pues el silencio vayan pasando los años y pasan los años y yo recuerdo que hasta los 34 años todos los días pensaba esto tendría que decirlo, yo me sentiría mejor si lo dijera o incluso a lo mejor alguien me ayudaría o alguien haría algo por mí, pero siempre llegaba a la conclusión que no veía yo, no tenía la sensación de que hablarlo fuera más seguro que callar. Esa es una frase que yo la comento muchas veces con las familias o donde quiera que me den voz, que es una frase que yo creo que deberíamos reflexionar mucho como sociedad y como familias que cuando tú hablas con un niño o una niña, un joven o con un adulto muchas veces la respuesta del por qué no lo hablan o qué sensación tenías para no hablarlo es esa sensación de decir es que me siento más seguro o más segura callando que hablando. claro se supone que los adultos y la familia estamos ahí para dar esa sensación a ese niño o niña de que somos su espacio seguro somos su recurso para pedir ayuda cuando lo necesiten. Algo estamos haciendo mal cuando esa transmisión a estos niños y niñas es más bien de decir es que si lo hablo yo sé que va a haber problemas es como va a explotar algo y mi seguridad voy a perder esa seguridad tengamos en cuenta que los el por qué hago mucho énfasis en eso porque llevo 20 años que los medios de comunicación e incluso otras personas no acaban de entender y siempre hay esa pregunta de ¿por qué no lo decías? ¿por qué un niño no habla si le están haciendo daño? ¿por qué un niño no habla si siente tristeza o incapacidad? y claro es que nosotros alucinamos de esa pregunta porque llevamos yo al menos 20 años y otra gente hablando muchísimos años también de que no se trata de eso sino que los niños y niñas o las personas víctimas de abuso sexual no hablamos cuando queremos sino cuando podemos cuando nos lo permite nuestra situación personal cuando nos lo permite nuestro miedo cuando nos lo permite nuestra autonomía cuando somos adultos o cuando es igual lo que sea pero el miedo la vergüenza el pudor sobre todo sobre todo ese miedo a perder a perder cosas porque no olvidemos que un niño o una niña es un ser dependiente eso quiere decir que depende de los adultos para comer para ir al colegio para ser para ser queridos para ser aceptados para todo o sea son seres dependientes la sensación de un niño cuando sufre abuso sobre todo cuando es por parte de una familia de la propia familia y de figuras muy cercanas es la sensación de decir es que si bombardeo mi propio barco me voy a hundir con él y esa sensación de perderlo todo es una sensación que se tiene en cada momento y no te lo tiene que enseñar nadie yo no recuerdo que nadie cuando era pequeña me dijera que yo tuviera bueno que hubiera si hablaba perdería todo eso pero lo sabes lo sabes por la situación lo sabes por cómo te habla el abusador por cómo la familia ni siquiera se da cuenta de cuando tú lo cuentas porque claro también esperamos que los niños y niñas nos lo cuenten con frases con palabras que nosotros entendemos pues mi tío está abusando de mí pero no los niños no hablan así a veces hablan con dibujos a veces hablan con enfermedades a veces hablan con tristezas yo muchas veces les digo a los padres de que los niños y niñas también tienen distintas miradas tienen miradas alegres tienen miradas tristes miradas de miedo miradas de de pregunta lo que pasa es que a veces les miramos poco a los ojos y a veces no sabemos distinguir qué es lo que le está pasando y los ojos son realmente importantísimos para poder detectar cosas aunque sean pequeñas con nuestros hijos esto ha hecho mucho daño también el mito de la infancia feliz y es que los niños son felices por naturaleza nacen felices no tienen preocupaciones con lo cual son felices pero claro es que no es así es que los niños y niñas son felices si les hacemos felices pero si les hacemos desgraciados pues son desgraciados y en la mirada lo llevamos y yo sé que lo decía de muchas maneras cuando estaba sufriendo los abusos pero el problema es lo que comentaba antes esta falsa seguridad que tienen todas las familias de que esto no me va a pasar a mí esto está pasando en otro sitio pero en mi familia esto no va a pasar esa sensación de falsa seguridad por eso desprotece tanto a los niños y niñas porque nunca detectaremos algo que no tengamos presente que lo tengamos delante aunque nos lo digan como nos lo digan entonces tenemos que estar dispuestos a tener el coraje suficiente para cuando vemos que una criatura tiene un indicador tan real como es y eso y eso lo sabemos y no lo he dicho antes pero hay muchos indicadores que están publicados en internet como para decir son indicadores de que hay algún niño o niña que puede sufrir abusos pero los indicadores son un poco peligrosos con lo cual pero hay uno hay uno que sí que realmente es ese indicador es esa luz roja que es cuando ese niño o esta niña nos cambia de carácter nos cambia la actitud en un corto espacio de tiempo entonces es como es como un globo que tienen las criaturas dentro y que al no saber gestionar se van hinchando se van hinchando y lleva un momento que explotan y explotan hacia afuera y por eso les cambia el carácter les cambia la actitud el problema es que entonces esos padres o esa familia puede comentar pues no sé lo que le estará pasando porque está rarísimo es que no lo reconozco el problema es que cuando empezamos a pensar qué es lo que le puede estar pasando este niño o esta niña estamos pensando en 50.000 situaciones desde los celos desde los cambios que hemos hecho en nuestras vidas cambios de colegios pero en esa lista el abuso sexual no está el bullying tampoco y los abusos de internet tampoco y es porque reconocer eso quiere decir que tenemos que ser muy valientes para continuar es decir si tú reconoces que puede haber una sospecha de eso no puedes estar callado o estar parado porque no te va a dejar vivir entonces es mejor o sea lo que opta la gente es con esa negación de que eso seguro seguro que no está pasando debe ser otra otro motivo otra cosa bueno en cualquier caso es nuestra sociedad y a veces decimos a ver Gabriela Mistral que fue una bueno una una pedagoga y una poeta chilena que que recibió un premio Nobel en me parece que fue en el 45 decía que el futuro de los niños el futuro de los niños siempre es hoy hablamos muchas veces de que los niños de mañana la sociedad de mañana no, no el futuro de los niños siempre es hoy porque mañana puede ser tarde tenemos que afrontarlo ahora mismo y tenemos que ser suficientemente valientes y acabo acabo con una frase también de Maya Angelou que es también una activista de los derechos civiles de Estados Unidos que sufrió todo tipo de abusos cuando era pequeña y que recomiendo sus libros porque son una maravilla y que hablaba de eso de la escucha que no escuchamos a los niños antes Paloma ha hablado de los derechos a ser escuchados yo lo hablo siempre con los padres a ser escuchados a ser tenidos en cuenta pero también a los adultos que han sufrido abusos y que llevan ese silencio durante años y años y que son mayores y todavía se senten con esta incapacidad pues tenemos que como sociedad tenemos que trabajar muchísimo muchísimo la escucha y cómo actuamos y cómo reaccionamos y ser empáticos y la frase de Maya siempre decía que la escucha y la empatía será siempre una de las grandes claves para una buena cura para un buen cuidado y es que la gente olvidará lo que dijiste olvidará lo que hiciste pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir muchas gracias bueno muchas gracias gracias por regalar timonio tan especial como siempre siempre timonio no es tan bien diferente no hace entender muchas cosas como la importancia de la escucha y genera muchas sensaciones a las personas que te ven y que te escuchan nos emociona lo sabes muchísimas gracias Vicky gracias a vosotros bueno ahora vamos a hablar de la explotación sexual a menores en Madagascar centrándonos en la explotación sexual infantil y turismo sexual de la mano de Olga Bautista precisamente este domingo día 25 con motivo del día internacional de la lucha contra el maltrato infantil se ha publicado en el país un artículo que habla de cómo sufre la violencia la infancia de Madagascar en este artículo se cuentan las historias de dos jóvenes Larisa y Yamila de 23 y 26 años ambas víctimas de violencia sexual me gustaría compartir este artículo por el chat para que podáis leerlo estas dos mujeres ahora adultas víctimas en la infancia de una agresión sexual relatan en primera persona cómo han podido superarlo y nos hablan de su presente de lo que Fundación Agua de Coco ha significado en su vida y de sus sueños y de su anhelos ahora os voy a presentar a Olga Bautista Olga Bautista es educadora social y socioantropóloga ha trabajado entre 2008 y 2014 tanto en la área de protección de la infancia como de violencia de género de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid como de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid en 2014 se traslada a vivir a Madagascar donde trabaja inicialmente como coordinadora del proyecto Námana de Fundación Agua de Coco en la ciudad de Tulear entre 2015 y 2017 realiza su trabajo de campo para la obtención de su doctorado sobre la prostitución y los y las adolescentes en Madagascar en el contexto del turismo los resultados de este trabajo están parcialmente publicados en el artículo Explotación Sexual de Niños Niñas y Adolescentes Comprender para Transformar actualmente trabaja como directora nacional de la ONG francesa ECPAT asociación especializada en acompañar adolescentes en situación de prostitución en Madagascar desde 2017 reside en París y trabaja como referente de género para la ONG Médicos del Mundo entre Fundación Agua de Coco y Olga hay una relación muy especial ya que Olga trabajó durante varios años en Agua de Coco Madagascar y conoce a la perfección este contexto también nos ha apoyado y asesorado con su conocimiento en la materia en los inicios y momentos complicados de nuestra plataforma de protección a la infancia en Tulear Madagascar Olga estamos encantados de tenerte esta tarde aquí con nosotros muchas gracias y te cedo la palabra Muchas gracias Sandra y muchas gracias por esta magnífica presentación y muchas gracias también por invitarme a estar aquí esta tarde con vosotras la verdad es que para mí es un placer poder bueno pues tener este ratito de compartir y de poder estar hablando sobre bueno el trabajo que hacéis y la importancia de seguir luchando por los derechos de la infancia y especialmente de la infancia más vulnerable que es lo que trabajamos todas yo os voy a presentar tengo una pequeña presentación que os voy a compartir a ver y os voy a hablar un poquito en en torno a lo que han presentado mis compañeras no sé si lo veis ahora se ve bien sí vale os voy a hablar un poquito de la situación de los adolescentes en situación de prostitución en Madagascar entonces esto forma parte como decía Sandra de parte de mi trabajo de doctorado pero también del trabajo que realicé como directora de ECPAT que me llevó bueno pues a tener que interrogarme sobre esta realidad y también sobre las prácticas que estábamos llevando a cabo como profesionales de la intervención social y de acompañamiento también de políticas públicas para prevenir este tipo de situaciones solamente para recordaros un poquillo aunque nuestras compañeras ya lo han hablado al principio hablamos de explotación sexual comercial para referirnos a toda situación donde un adulto explota a un niño y por niño entendemos a toda persona menor de 18 años entonces es cualquier intercambio de algún tipo de servicio sexual contra algún tipo de pago en efectivo o en especies por ejemplo intercambiar comida por servicios sexuales o por algún tipo de foto etcétera es considerado también explotación sexual comercial a diferencia de cuando hablamos de prostitución con mujeres adultas no existe una dicotomía entre prostitución digamos consentida o no porque se considera que al ser menor de 18 años siempre hay una relación de desigualdad entre la persona que comete la explotación y el menor aunque esté en un momento determinado no esté forzado de la manera en que podemos imaginar en el contexto de Mascar todos los convenios a nivel internacional han sido ratificados los que comentaba nuestra compañera al principio los convenios de protección de derechos del niño y esto ha tenido un impacto también en la legislación nacional y actualmente el país tiene una ley sobre temas de trata y explotación sexual que es la ley número 2007-038 del 14 de enero donde existe una definición de explotación sexual que es la que os he puesto aquí y entre las tipologías de explotación sexual se incluye todo lo que es pornografía lo que es prostitución y lo que es trata con fines de explotación sexual la explotación sexual comercial infantil es considerada tanto una violación de los derechos del niño y de la niña que ya hemos hablado antes y también como una de las peores formas de trabajo infantil según la organización internacional del trabajo se calcula que por lo menos actualmente 48 millones de niños y niñas en el mundo se encuentran implicados en algún tipo de este tipo de explotación en el contexto de Madagascar como os decía sí que existen leyes que protegen o que deberían proteger a los niños y a las niñas frente a este tipo de explotación pero sí que es verdad que la realidad es que sigue habiendo cada vez un mayor número de niños y niñas sobre todo y adolescentes que están implicadas en un tipo u otro de prostitución y como comentaba la compañera al principio actualmente con la crisis de la COVID-19 los datos apuntan a que esta situación se ha recrudecido y cada vez más adolescentes están empezando a prostituirse para poder obtener algo de dinero para poder llegar un poquito a fin de mes y a vivir un poco y a pagar los gastos lo que se llama la prostitución de supervivencia solamente para dar algunos datos sobre la situación de las adolescentes y las niñas en Madagascar para entender también en qué contexto se está produciendo este tipo de prostitución solamente el 39% de las adolescentes según datos de un FPI llegan a cursar algún estudio en educación secundaria la mayoría de ellas abandonan la escuela antes ya sea para ocuparse de las labores de la casa o porque están embarazadas y tienen un embarazo percoz para casarse y para poder estar criando a sus hijos también teniendo en cuenta la pobreza estructural las familias cuando tienen que elegir a cuál de los dos niños si tienen un niño y una niña van a seguir pagando la escuela que Madagascar es de pago se privilegia a los niños por encima de las niñas en este sentido como os decía los roles de género están muy marcados entonces las niñas están socializadas y las adolescentes para ocuparse de todo lo que son los roles reproductivos o sea ocuparse de la casa ocuparse del cuidado de 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 los enfermos y al mismo tiempo poder ganar algo de dinero pero en todo lo que es la economía informal las adolescentes y las mujeres representan el 78% de la mano de obra de la economía informal en Madagascar con lo cual es un porcentaje muy alto con respecto al porcentaje de hombres por otro lado como os decía el matrimonio es bastante está bastante generalizado el matrimonio precoz y el matrimonio adolescente a pesar de que la ley por ley el matrimonio no está reconocido hasta los 18 años pero todo lo que es el derecho constitucionario y el derecho tradicional si permite que haya matrimonios más jóvenes y estos se producen con bastante frecuencia y se calcula con 40% de las mujeres en Madagascar se casaron antes de cumplir 18 años con respecto a las violencias sexuales también un dato que es bastante significativo un estudio que hizo Médicos del Mundo Francia en la capital en Antananarivo en 2018 puso en evidencia que más del 14% de las adolescentes habían tenido como primera experiencia sexual había sido fruto de una violación por parte de su pareja habitual entonces esto es un poco la situación donde bueno con respecto a la situación económica ya lo ha comentado también mi compañera al principio Madagascar es el segundo país o el tercer país más pobre del mundo con lo cual hay una desigualdad económica que se une a toda la desigualdad de género que va a hacer que las chicas y las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad mucho más importante en este contexto simplemente algunos datos con respecto a la prostitución la edad media que se calcula de entrada de la prostitución en Madagascar es de 13 años mayoritariamente las personas que se prostituyen son de género femenino aunque empieza a haber cada vez más demanda también de prostitución de adolescentes varones sobre todo por parte de mujeres malgaches con más dinero que pueden permitirse tener como una especie de lover boy o digamos como un amante más joven al que pagan por estar con ellas o por parte de clientes de prostitución extranjeros que buscan algún tipo de relación homosexual entonces ahí sí que se han empezado a detectar que más hay un aumento de este tipo de prostitución aunque mayoritariamente siguen siendo las mujeres y las chicas las que se prostituyen y el tipo de prostitución que más está aumentando los últimos años es toda la prostitución ligada al turismo o sea ha habido un repunte bastante importante de la prostitución en las zonas turísticas de la isla y esto ha traído ha hecho que en esas zonas haya un mayor porcentaje de chavalas que se prostituyen o que traen sus circunstos de prostitución y al mismo tiempo ha hecho también que otras personas y otras chavalas de la isla vengan expresamente a esas zonas y esas regiones para poder también participar de esa prostitución esto es sobre todo el caso de la zona de Nocibe que está en el norte de la isla y que es como el digamos como el spot del turismo internacional más conocido en Madagascar y donde hay digamos una organización más industrial de toda esta prostitución que por ejemplo en Tulear es mucho más artesanal por ahora con respecto a las razones dentro de la prostitución bueno lo primero de todo es que la razón principal por la que existe prostitución es que hay demanda de prostitución o sea esto es algo que es muy importante que lo tengamos claro es decir no ha dejado aumentar como os decía esta demanda de la llegada de clientes extranjeros pero sobre todo lo que hay es mucha demanda también por parte de clientes malgaches es decir se convive tanto clientes de prostitución malgaches que van a buscar tener relaciones sexuales tarifadas con las chavalas con clientes de prostitución extranjeros que vienen expresamente a Madagascar buscando este tipo de este tipo de relaciones y sabiendo también que Madagascar es un poco un lugar digamos de no ley y un poco de impunidad también para ellos con lo cual les permite de cierta manera poder bueno poder estar tranquilamente teniendo relaciones que en otros contextos no se permitiría con respecto a las razones de entrada para las chicas que es también lo que lo que nos interesa la primera razón por la que las chicas se prostituyen y es la razón principal son razones económicas todo lo que es lo que hablábamos al principio prostitución de supervivencia es la razón por la que van a empezar a ejercer la prostitución como os comentaba al principio hay una feminización de la pobreza muy importante que se ha dado en las últimas décadas en la isla son chicas muy vulnerables porque han abandonado los estudios porque no tienen posibilidades de tener alternativas de empleo que al mismo tiempo pueden encontrarse con la muerte de uno o varios padres o con la necesidad de apoyar económicamente a la familia porque también en el contexto de Madagascar el hecho de que el adolescente o la adolescente sea autónomo económicamente pronto y que pueda aportar o pagarse una parte de sus gastos forma parte también de la manera en que están organizadas las familias con lo cual eso también va a empujar a las chicas a buscar ese dinero pueden encontrarse también en situación de calle ya sea porque ha habido un abandono familiar o porque por ejemplo se han trasladado del campo a la ciudad por ejemplo a Antananaribo a trabajar como sirvientas en casa de familiares de otros familiares y a cierta edad se las echa a la calle y tienen que empezar a prostituirse para poder sobrevivir o porque por ejemplo en el caso de chicas que se quedan embarazadas esto sigue siendo bastante tabú el tema del embarazo monoparental con lo cual hay una parte de ellas que son repudiadas por su propia familia y que tienen que empezar a prostituirse para poder comer y poder cuidar de su bebé y de ellas mismas también lo que os comentaba antes el tema de la migración hay migraciones internas que sí que se han detectado entre ciudades para suplir una demanda en las ciudades más turísticas pero también todo lo que es el éxodo rural que está habiendo los últimos años entre el campo y las grandes ciudades de Madagascar hace que también muchas chicas puedan o migrar solas o migrar en unas condiciones muy precarias y encontrarse en las grandes ciudades teniendo que empezar a prostituirse también para poder sobrevivir hay una segunda razón que está ligada también a la entrada a la prostitución de las adolescentes que tiene que ver con el hecho de poder acceder a ciertos bienes de consumo este tipo de prostitución está ligada mucho a ciertos modelos culturales que han sido exportados gracias a la globalización o sea todo lo que es el modelo de mujer moderna que se viste de cierta manera que se maquilla que tiene un teléfono que tiene muchos novietes etcétera todo este modelo vehicula también bueno pues unas ideas de qué es ser chica qué es ser mujer en una sociedad contrapuesta a la malgache que es la sociedad más occidental y hay un efecto también de deseo por parte de las chicas de poder obtener esos bienes de consumo y de poder tener cierto dinero para poder para poder comprárselo y esto es otro de los factores también que puede conducir a que empiecen a prostituirse muy influenciadas también por el grupo de pares hay mucha mucha influencia sobre el hecho de pues una chavala empieza a salir con un extranjero que puede comprarle algo más de de ropa o le da más dinero y entonces la otra decide bueno pues empezar a hacerlo también porque su amiga ha conseguido tener ese estatus etcétera y hay una tercera forma de prostitución que está ligada a una idea de bueno pues de ascenso social a través de casarse con un extranjero y de tener una relación formal con un extranjero entonces muchas de ellas utilizan la prostitución como manera de encontrar una pareja estable y conseguir casarse con un con un extranjero que les permita salir de la de la pobreza y que las permita también salir de de Madagascar y les permita también venir a Europa o Estados Unidos etcétera estos tres tipos de de prostitución tienen percepciones diferentes también por parte de las comunidades donde se producen y sí que es verdad que normalmente los malgaches van a aceptar mucho más o van a ser más benevolentes con respecto a las chicas que se prostituyen por razones económicas que aquellas que lo hacen para obtener bienes de consumo o ligados a un tipo de ascenso social que van a estar mucho más estigmatizadas y creo que estas estas dos estos dos últimos tipos de prostitución que tienen que ver con el acceso a bienes de consumo y el ascenso social son dos tipos de prostitución que nos cuesta también a nosotros como personas que trabajan con adolescentes poder a lo mejor identificar y poder quizás también abordar con ellos porque quizás también a veces nos parece que es más frívola esa manera de bueno pues sí de prostituirse y nos cuesta a lo mejor más también acompañar a las chicas a que busquen otras maneras de de mejorar sus vidas pero es importante que los reconozcamos y que están ahí y también para poder interrogarlas y ver un poco qué alternativas podemos estar construyendo con ellas si desean abandonar la prostitución las principales dificultades que se han identificado para hacer frente a esta problemática en Madagascar tienen que ver con diferentes actores a nivel del estado hay una dependencia muy importante del estado malgache con respecto a las divisas que provienen del turismo que actualmente creo que es el 4% del PIB de Madagascar proviene de divisas ligadas al turismo con lo cual va a haber mucha más digamos benevolencia con ciertas situaciones de abuso y ciertas situaciones de si de explotación que puedan venir por parte de turistas extranjeros o de residentes extranjeros en la isla porque traen mucho dinero a Madagascar y entonces va a haber más dificultades para aplicar las leyes con ellos que yo creo que esto ya la gente que habéis vivido allí y los que estáis también en la red de protección sois conscientes de ello y forma parte también de esta digamos impunidad con la que los vasajas están un poco viviendo en Madagascar hay una falta general de aplicación de leyes mis compañeras antes hablaban de los marcos de derechos humanos y sí que es verdad que es muy importante que tengamos esos marcos y sobre todo es súper importante que pujemos a los estados para que esas leyes se hagan efectivas es decir que una vez que esas leyes hemos conseguido que pasen tenemos que empujar para que esas leyes puedan bueno pues estén dotadas de un cierto presupuesto que estén acompañadas con cambios también en la policía en los servicios de protección a la infancia etcétera y esa es la parte también que le falta mucho en el contexto de Madagascar que no hay una real aplicación de las leyes porque no hay recursos y también porque hay el derecho consuetudenario el derecho tradicional sigue teniendo mucha fuerza en las comunidades malgaches y no hay digamos de manera general una desconfianza muy importante por parte de las comunidades malgaches las diferentes etnias con respecto a las instituciones del Estado entonces va a ser muy difícil que vayan a bueno pues que se giren hacia el Estado para que les proteja y lo que va a haber más son arreglos tradicionales donde normalmente se tolera bastante estas relaciones entre hombres mayores y chicas más jóvenes y en caso en que bueno pues que la cosa se vaya un poco más de madre digamos por ejemplo en el caso de los turistas extranjeros y tal puede haber y como ha habido en otros casos situaciones también de justicia popular es decir que como el Estado no interviene pues nosotros también vamos a intervenir de esta manera se han identificado muchas deficiencias también del sistema de protección a la infancia de hecho el sistema de protección a la infancia no es un sistema de protección como tal frente a la explotación y muchos chavales y muchas chavalas que están en el sistema de protección acaban prostituyéndose para poder para poder comer para poder pagarse la escolaridad porque el sistema como tal es completamente deficitario a nivel de la comunidad hay aceptación hay una aceptación bastante amplia de diferentes formas de prostitución tradicionales como el mole tri por ejemplo o el mercado de chicas en otras regiones tradicionalmente también ligado a la colonización las relaciones mixtas en algunas zonas estaban bastante bien vistas por ejemplo en la zona de Nocibeco lo cual no es algo raro ver ahora también a chavalas con hombres extranjeros y al igual que el Estado hay una dependencia bastante importante de los ingresos derivados de la prostitución ya sea con clientes malgaches y con clientes extranjeros porque hay también esta idea como os comentaba antes de que las adolescentes tienen que ser autónomos económicamente bastante pronto y además tienen que ser solidarios con el grupo con lo cual la prostitución es casi vista como una salida válida si permite traer dinero también a casa para las chicas con lo cual hay una aceptación en muchos casos bastante importante con respecto a los clientes hay toda una parte que tiene que ver con creencias ligadas a la sexualidad heterosexual donde el acceder al cuerpo de las mujeres es visto como un derecho por parte de los hombres y hay toda una serie de rituales que se producen alrededor del consumo de prostitución que tienen que ver con rituales de poder y de una cierta masculinidad hegemónica que podemos llamar entonces desde ahí bueno pues por ejemplo el hombre que no consume prostitución va a ser cuestionado con respecto a su masculinidad hay una serie de ritos ligados por ejemplo a firmar contratos etcétera donde se va a utilizar la figura de la prostituta como una manera de bueno pues de digamos de canonizar ese ritual de poder entre hombres y todo eso va a jugar ahí también con respecto a las adolescentes lo más complicado como os decía antes es todo lo que está ligado también a bueno pues a las desigualdades y roles de género tan marcados que tienen la falta de alternativas el hecho de que bueno al final en contextos donde no hay alternativas de ingresos porque no hay trabajo porque no te has formado porque no hay posibilidades de cultivar la tierra etcétera la prostitución acaba siendo la única manera en que pueden sobrevivir en muchos casos y luego también lo que se ha podido identificar es que hay una idea de espejismo de ascenso social o sea esta idea de que bueno muy ligado a los dos tipos de prostitución que os he dicho de prostitución más por bienes de consumo o por casarse con un extranjero está esta idea de que bueno una chica una vez consiguió esto y entonces bueno vamos a ver si nosotras lo conseguimos también o gracias a que soy capaz de consumir un poquito más bueno pues ya he cambiado también de clase social o he salido relativamente de la pobreza cuando hablas con las adolescentes o cuando en el marco de mi investigación cuando yo hablaba con ellas ellas lo que te contaban más es que eran casos como muy excepcionales y que sí que es verdad que ganaban dinero pero que al final se lo tenían que gastar todo en ropa etcétera para poder seguir trabajando y que ese príncipe azul que iba a salvarlas jamás jamás llegó y que sí que había como todo ese discurso del príncipe azul que iba a venir que iba a venir pues eso a sacarlas de la situación en las que estaban quería acabar un poquillo porque estamos hablando como de temas un poco duros y cuando estaba preparando esta presentación he pensado que estaría bien pues eso compartir con vosotros algunas buenas prácticas que que pusimos en marcha sobre todo cuando estuve trabajando para ECPAT sobre cómo abordar el tema de la prostitución adolescente y cómo trabajar en todos estos múltiples niveles que hemos visto a nivel comunitario nada contaros que estuvimos trabajando mucho sobre todo el tema de la demanda y estuvimos trabajando sobre todo todo el tema de la masculinidad de crear grupos de nuevas masculinidades sobre todo en la capital en Antana Naribo donde estuvimos trabajando en diferentes focuntanis para poder bueno pues hablar y empezar a hablar y de construir una serie de 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 estereotipos de mitos alrededor de la sexualidad masculina del consumo de prostitución que quería decir consumir prostitución que significaba eso también para los chicos para significarse como chicos en ese contexto y bueno esto es algo que funcionó bastante bien conseguimos que se hicieran cinco grupos en cinco focuntanis diferentes conseguimos también que que empezaran a hacer campañas de sensibilización dentro de su propio distrito y que empezaran también como a presentarse como hombres alternativos que que decidían no consumir prostitución que decidían también no ejercer violencia con sus parejas etcétera y esto funcionó bastante bien con las adolescentes a nivel de buenas prácticas intervenimos a dos niveles que esto a mí me parecía bastante interesante había una parte de de trabajar en todo lo que es reducción de riesgos es decir no imponerles a las chicas el hecho de que tuvieran que dejar la prostitución pero sobre todo acompañarlas bueno pues que al menos en el ejercicio de la prostitución estuvieran lo más protegidas posibles que pudieran por ejemplo tener acceso a preservativos que pudiéramos estar hablando con ellas sobre cómo negociar por ejemplo el uso del preservativo para que no pusieran tanto riesgo a su salud para que pudiéramos también para que pudieran también denunciar situaciones de violencia que pudieran darse dentro del intercambio con los clientes y para abordar con ellas la posibilidad de bueno pues si deseaban salir de la prostitución de qué manera de qué manera hacerlo con respecto a esta segunda parte todo lo que es acompañamiento a la salida de la prostitución lo que hicimos una de las cosas que intentamos poner en marcha fue intentar introducir una perspectiva feminista una perspectiva de género la manera en que estábamos acompañando a los adolescentes porque sí que es verdad que una de las cosas que analizamos con mi equipo en su momento fue que la manera en que acompañábamos a las chicas tenía que ver más con la manera en que nosotros considerábamos que ellas tenían que vivir su vida que con la manera en que ellas estaban decidiendo hacerlo entonces bueno en ese sentido intentamos incorporar toda esa perspectiva de género para poder ponerlas a ellas en el centro y acompañarlas en esa salida y a nivel más de incidencia política lo que trabajamos como os decía antes era la aplicación efectiva de la ley y nosotros lo que hicimos fue prestarnos también al estado malgache para poder dar formación por ejemplo a la policía sobre la ley poder ver de qué manera poner en práctica protocolos dentro de las comisarías para poder acoger a las chicas si en un momento determinado deseaban denunciar cómo hacer escuchas activas con respecto a esto y bueno pues cómo acogerlas de una manera más humana y menos violenta porque también es cierto que muchas de las chicas por ejemplo decidían no denunciar una situación de explotación porque sabían que la policía luego iba a poder agredirlas etcétera entonces bueno todo eso fue el trabajo que hicimos a nivel de incidencia política y hasta aquí mi presentación bueno pues muchísimas gracias Olga por acercarnos a la dura realidad de la infancia y de los y las jóvenes de Madagascar contexto en el que trabaja y desarrolla su proyecto Fundación Agua de Coco pero también muchas gracias por compartir estos ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo desde ESPA enhorabuena por esa iniciativa que poco a poco van cambiando mentalidades y costumbres muy a real muy arraigadas en la sociedad la verdad que ha sido un placer contar con tu presencia en esta jornada muchísimas gracias muchas gracias Sandra bueno pues a continuación vamos a abrir la ronda de preguntas a nuestras expertas os vamos a pedir que conectéis vuestros micros lo primero que utilicéis el icono que hay arriba de la manita para el turno de preguntas y que abráis vuestros micros y que os dirijáis a las expertas y que hagáis vuestras preguntas los que prefiráis hacerlo a través del chat podéis hacerlo también vale la compañera salud va a recoger las preguntas por el chat así que alguna pregunta creo que había alguna por el chat salud vale sí a ver dejaron una por aquí arriba dice pensáis pensáis que a partir de la pandemia del COVID la protección los derechos de la infancia saldrán reforzados o el retroceso producido costará mucho recuperarlo no sé quién quiere responder a esto bueno creo que Paloma ya ya respondió por aquí abajo pero si Olga Ana o Vicky queréis dar vuestra propia visión bueno en fin yo antes es que lo ha hablado también Paloma creo y Ana también en lo que en su exposición pero es que en la COVID no habrá prosperado nada o sea no habrá no ha mejorado quizá a nivel de protección a la infancia nos sirva como para reflexionar y dar más pasos adelante para darnos cuenta que ante una pandemia ante una situación tan tremenda como ha sido la COVID lo poco lo poco que los hemos tenido en cuenta o sea que hemos puesto encima la mesa que se han quitado libertades que es que es legítimo no lo digo en ningún porque no podemos estar flagelándonos todos por todo pero claro yo que yo estaba sufriendo y estaba pensando mucho en estos niños y niñas y como yo muchísima gente pero entonces veías como las quejas eran pues es que a partir de ahora no puedo salir no puedo ir no puedo ir al bar no puedo no sé qué ¿no? y claro es que ahí había un sufrimiento detrás que no pensábamos en ello entonces los niños y niñas han estado muy olvidados los hemos dejado muy solos y espero que nos sirva como para reflexión para próximas situaciones que espero que no sean pandemias pero en cualquier caso que estén siempre siempre encima de la agenda que estén dentro de la agenda política y social cosa que desgraciadamente no pasa Muchas gracias Vicky Ana también dirijo esta pregunta para ti porque vosotros lleváis casos muy concretos de conflictos armados en el caso de la infancia en conflictos armados ¿cómo crees que ha afectado el COVID? El micro Ana Ha afectado bastante más pues obviamente todo a peor porque efectivamente en conflictos armados o sea si ya es imposible poder intentar hacer algo y no llega pues exactamente no llegan a ayuda porque cerran las fronteras ya es una zona de territorio bastante inseguro entonces y los gobiernos encima tampoco hacen nada para ayudar y prestar las ayudas pues la gente lo está pasando mal y más además porque bueno los yacidis están viviendo en desplazamientos internos entonces claro hay una falta de seguridad de alimentación que es que además dificulta todavía más esa reintegración a la comunidad y a la sociedad entonces no no están impidiendo bastante es un retroceso bastante bastante grande por aquí nos han dejado un comentario Marisa que bueno da las gracias a Olga y a todas las intervenciones en general dicen todas las intervenciones de la tarde han sido muy claras y nos tienen que hacer pensar en la necesidad de los refuerzos educativos y de cooperación para poder contribuir a la erradicación de estas situaciones de violencia tan alarmantes yo con esto también tengo una pregunta y es bueno los datos que nos habéis estado dando todas las tardes son son espeluznantes son datos pues con unos porcentajes enormes de todo tipo de abuso explotación infantil y de vulneración de los derechos de la infancia y sin embargo tenemos que estar en foros como estos para tenerlos en cuenta ¿por qué creéis que no tiene presencia este tipo de asuntos en el plano más mediático ¿no? en los medios no sé si bueno es que yo creo que como sociedad según qué cosas duelen entonces hay dos opciones una que es que te duela y te pongas en marcha ¿no? o que seas muy 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 activista o que o que intentes al menos a nivel comunitario poner algo de tu parte o y otra es decir es que claro es que ya bastante tengo al menos en el caso en el mío ¿vale? en mi tema ¿no? cuando tú sacas el tema casi siempre es ay es que no puedo hablar de esto es que duele tanto es que parece tan terrible es que es tan horrible que es que es que prefiero no hablar ¿has visto este documental que han puesto ellos sobre tal? uy no solo faltaría que un momento que tengo me pusiera a mirar un documental de agresiones sexuales y en cierta en cierto modo se entiende porque la vida en general es muy dura y porque todo el mundo está sobreviviendo como puede a las situaciones cotidianas pero pero claro esto es como decir bueno yo yo me encierro ahí porque esta parte está en Madagascar esta otra está en situaciones de guerra y los abusos por supuesto que en mi familia no van a estar pero la vida da muchas vueltas y y a veces pues uno se da cuenta que quizás necesita algo de toda esta parte de personas que en un momento determinado han tomado la opción de meterse ahí pero yo creo que no en la mayoría en la mayoría no es seguramente ni desinterés ni es bueno frivolidad o simplemente que bueno que a veces las personas se lo toman como supervivencia de no querer saber más creo muchas gracias Vicky mira tenemos una pregunta de Javier Javier puedes encender el micro y poner la cámara si quieres hola Javier bueno no sé tenemos Javier estás teniendo problemas con el micro o es que no quieres participar bueno tenemos también otra pregunta de Isabel bueno pues primero felicitaros es increíble ¿no? que la la cantidad de la tragedia que hay con respecto y el trato que se le da a las niñas ¿no? y como hay aquí seis mujeres totalmente empoderadas que están trabajando por este cambio ¿no? yo quiero agradeceros desde el patronato vuestra presencia y la magnífica conferencia y por supuesto a a Salud y a Sandra el que haya organizado este y a la Gagua de Coco que haya organizado este evento porque ha sido brutal es decir soy gente con una trayectoria y con una con un talento que no había dispuesto al día absolutamente de la situación ¿no? con lo cual esto no tiene precio este seminario luego yo creo que 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 se hace más patente ¿no? parece que a pesar de la invisibilidad de todo lo que habéis dicho ¿no? porque es cierto que no se conoce es cierto que no se habla es cierto que se oculta y todo eso es así ¿no? es decir tenemos que seguir empoderando a las niñas y a los niños y a y a sus familias y a las organizaciones para que esté para que hagan visible este este mundo yo trabajo en un mundo de la discapacidad y hay tanta invisibilidad como lo hay en otros en otros temas con el tema del abuso sexual con el tema de una sexualidad plena y con muchos temas ¿no? es decir que algo estamos haciendo mal las organizaciones a los que nos dedicamos a esto que no somos capaces de que esto sea un tema que nos ocupe a la sociedad ¿no? que sea un problema social porque esto es un problema social no es un problema de las personas ni de las organizaciones lógicamente y lo que me lo que me lo que me hace pensar es que hoy día que tanta gente como hay que no tiene trabajo que no sabe dónde dedicar el futuro ¿no? hacen falta muchísimo emprendimiento social y de eso Vicky sabe mucho ¿no? y yo porque estamos en una red de emprendedores sociales que están cambiando el mundo ¿no? Vicky está cambiando las leyes Vicky está cambiando la realidad está cambiando el sistema jurídico está cambiando muchísimas cosas ¿no? la visibilidad de estos temas que hace falta Vicky y a las otras perdonadme pero como no los conozco bien pues no puedo tampoco referirme a vosotras a Vicky si la conozco y lo puedo decir no hay otros muchos emprendedores que hay en el mundo con iniciativas con impacto social creo que cada vez más necesarios personas jóvenes adultos que nos pongamos a trabajar por el bien social y por el cambio de estas realidades ¿no? y creo que lo que lo que habéis hecho vosotras es constatar esa necesidad la necesidad de que de que la red agua de coco haya puesto en marcha esa plataforma en Madagascar a pesar de los tormentos que nos está dando de los sufrimientos del riego que están corriendo las personas que están allí y de todos los sinsabores que estamos teniendo que conocer y de todas las realidades y todas las historias como la de Vicky que estamos teniendo que conocer y que nos rasga el alma y que nos pone enfermos ¿no? pero hay que estar ahí ¿no? hay que ser valiente y hay que apostar por esto ¿no? porque estamos aquí para proteger los derechos de los niñas de las niñas de las personas con discapacidad de las mujeres y de todo aquel que esté en riesgo de exclusión o sea que después de esta sesión tengo claro cada vez más cuál es nuestro propósito en Agua de Coco y la necesidad de estar en esa plataforma impulsándola a pesar de todo lo que todo es todo el trabajo que está costando y todos los insabores que nos está dando así que muchas gracias a todas gracias por organizar esta sesión salud y y Sandra y gracias a las cuatro ponentes porque ha sido increíble muchísimas gracias muchísimas gracias a ti y a por estar también siempre presente en todo lo que hacemos a ver tenemos por aquí otra pregunta de Javier que dice con toda esta situación ¿cómo podemos enfocar una posible vuelta de cara al voluntariado y a la sociedad uy que se me ha ido y a la sociedad para poder engancharnos de nuevo? ¿cómo podemos enfocar una posible pues eso darle la vuelta ¿no? al voluntariado para que el voluntariado vuelva a engancharse después de toda esta situación no sé si esto pues por ejemplo lo puede responder Sandra bueno pues yo pienso que precisamente el valor de esta jornada también motivar a la gente lo comentábamos al inicio ¿verdad? o sea como todos podemos poner nuestro granito de arena también lo comentaba Paloma como a través de la iniciativa de Alianza 8.7 también se daba cabida a todas las personas entonces la verdad que animamos al voluntariado pues a través de iniciativas como esta y otras muchas y sobre todo pues eso visibilizando estos temas y otros temas que también trabajamos desde Fundación Agua de Coco yo creo que visibilizando mucho todas estas cuestiones informando y realizando iniciativas es como como vamos a motivar al voluntariado y como vamos a conseguir enganchar al voluntariado yo después de esta jornada tan maravillosa con estas cuatro expertas o sea yo si fuera un voluntario y estuviera desmotivado francamente o sea me arremangaría y diría aquí hay mucho trabajo que hacer y vamos hemos visto ejemplos de no solamente de Fundación Agua de Coco sino de otras asociaciones como 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 Fundación Vicky Bernadé que que trabajan para 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 bueno para conseguir esa protección de la infancia a nivel internacional o sea que que yo creo que que toda una iniciativa como esta engancha al voluntariado seguro así que espero que estéis de acuerdo todos conmigo porque será 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 buena señal la verdad yo creo me voy a permitir a poner poner no quiero resaltar cosas que habéis dicho todas estoy completamente de acuerdo por ejemplo con Vicky hay un problema digamos de disonancia cognitiva en el sentido de que si yo no veo esa realidad o no la miro vuelvo la cabeza hacia otro lado la realidad no existe pero no señores la realidad existe y está ahí y a veces está más cerca de lo que nos creemos porque ayudar a un país en vías de desarrollo es una labor de todo pero ayudar a nuestro vecino o en nuestra propia casa también como decía Vicky hay síntomas en los niños que nos pasan desapercibidos también estoy convencida de que contra el voluntariado hay algo que se llama las teorías contrarias a por ejemplo cuando hablamos de empoderamiento de la niña de las jóvenes o de las mujeres siempre nos vamos a encontrar cuatro teorías contrarias como que eso es un movimiento feminazi o esa discriminación de género no existe o peor todavía la perspectiva de género es una ideología no es una ideología es una cosa necesaria y luego respecto a la necesidad de hacer iniciativas como la de hoy de sensibilización y educación yo que ahora vivo en Francia he notado una diferencia con respecto a España y el voluntariado y el altruismo a la hora de hacer las cosas aquí hay muchísimas personas que ceden gratuitamente su tiempo personal en acciones que son muy necesarias que son solidarias no se trata de dar caridad no se trata de dar el tiempo que a mí me sobra se trata de ser solidario y creo que en nuestro país en España nos falta educación en ese sentido y yo siempre he dicho la educación es la clave del éxito de todo una persona que accede a la educación pero no solo escolar sino a todos los niveles también a nuestra edad es una persona sana y es una persona que puede contribuir a su sociedad y yo creo que es muy necesario eso volver a enganchar a la gente en el altruismo en la sensibilización y en querer cambiar el mundo desde nuestras posibilidades que quizás no sean tan grandes como las de un jefe de gobierno pero que de luego siempre se puede hacer algo y se puede regalar tiempo no el que nos sobra sino el que realmente nos sale del corazón porque yo sigo diciendo que es una obligación de los adultos que nuestra infancia la de todo el mundo esté en mejor situación de la que se encuentra ahora mismo creo firmemente en la educación es básica muy bien muchísimas gracias Paloma yo creo que si no hay ninguna pregunta más hola hola buenas noches a ver yo quería saber si en los institutos y en los colegios se dan charlas sobre este tema porque me parece interesantísimo que los niños sepan lo que pasa en otros sitios gracias hasta luego gracias bueno pues yo creo que esto también cada una me imagino que desde las diferentes organizaciones con las que colaboran trabajan se se dan se realizan talleres de sensibilización yo pues desde agua de coco tenemos un programa concreto con el que ya colaboró Olga también en su momento desde Madagascar que es el programa NAMANA que es de educación para el desarrollo y lo que buscamos es hermanar escuelas de Madagascar con escuelas de Europa para así que la infancia y los estudiantes interactúen entre ellos y conozcan la realidad que se vive tanto el alumnado de aquí conozca la realidad de Madagascar como el alumnado de Madagascar pues pueda interaccionar y conocer a estudiantes de Europa ese bueno esos talleres también vienen acompañados de de dinámicas de sensibilización donde se da a conocer la realidad que que se vive y y bueno y esas interacciones que se hacen que se hacen a través de de Skype son son muy enriquecedoras porque aunque esté la dificultad añadida del idioma al final ves que la propia la propia curiosidad de la infancia por por conocer esas otras realidades pues hace que que hablen que interactúen que se conozcan y y que todo eso de lo que se habla pues le pongan le pongan cara le pongan voz y le pongan ese espacio ¿no? de las escuelas en las que en las que trabajamos y eso yo creo que que es muy importante no sé si queréis contar Ana Olga Vicky alguna de vuestras experiencias de talleres de sensibilización en coles en institutos Olga tiene la mano levantada vamos más que compartir algo concreto que sí que os puedo hablar de alguna de las cosas que hicimos en Madagascar sí que me gustaría como recalcar que cuando hablamos de violencias sexuales y cuando estamos hablando de de explotación sexual no es algo que se dé no es algo cultural es decir es algo podríamos decir sí pertenece a la cultura patriarcal pero esa cultura está en todas partes es decir que que presentar esta situación con respecto a a estos países en España es importante pero creo que también es importante y creo que eso Vicky lo ha hablado muy bien romper toda la cultura del silencio que hay alrededor de la violencia sexual de manera general que también se da aquí entonces yo creo que eso es muy muy importante y creo que también eso es algo que habría que bueno pues inspirarse de cosas que se hacen tanto allí como aquí para poder estar alimentando eso pero teniendo en cuenta que que bueno sí es una pandemia silenciosa igual que bueno y que lamentablemente va a aumentar y que está aumentando durante todo el periodo del COVID con respecto a a lo mejor una buena práctica yo estoy en esta cosa de cuando hablamos de violencia siempre hay que decir también las cosas buenas que funcionan y que permiten transformar las cosas porque sí que es verdad que comunicar siempre lo negativo puede generar mucha desesperanza y mucha sensación de que no podemos cambiar las cosas pero no es cierto podemos hacer muchas cosas también desde lo concreto nosotros por ejemplo en Madagascar teníamos un proyecto muy chulo en coles con ECPAC también para sensibilizar sobre la prevención de abusos sexuales y la explotación sexual infantil a través de cuentos entonces lo que hacíamos también sobre todo era intentar que los niños y las niñas fueran conscientes de qué pasaba en su cuerpo y cuando alguien sobrepasaba ciertos límites que ellos no querían y cómo decir no y cómo poder hablar de ello con otros adultos de bueno de su alrededor y con los que tuvieran confianza ese proyecto que lo hicimos con Chávales en Madagascar es completamente extrapolable a cualquier instituto aquí o a cualquier centro escolar aquí que quiera trabajar todo el tema de prevención de abusos sexuales por ejemplo y ya aquí bueno como fundación sí tenemos programas que van directos a las escuelas entonces tenemos un convenio con la Generalitat y vamos este año hemos hecho una prueba piloto estamos llegando a unos 70 centros centros educativos en Cataluña y ahí aplicamos un programa que es triple es decir se hace una formación de 6 horas para los docentes un taller para los padres y madres que es lo que hago yo de 2 horas y media y después se cuenta un cuento como hablaba Olga que es una herramienta muy buena para intentar llegar a los niños y niñas donde se hace en la misma aula que es su espacio de protección y de libertad y entonces se cuenta ese cuento y se hace un debate y están saliendo un montón de cosas de niños que cuentan situaciones que a veces tienen que ver con el abuso pero a veces tienen que ver con la frustración o tienen que ver con los miedos pero les das la oportunidad que hablen en un espacio seguro y donde está con sus compañeros y ahí hablan mucho y el taller que hago yo para padres y madres tengo otra perspectiva porque como ya está este material de cuentos y que va por edades porque también está el cómic es decir para cada franja de edad está el material correspondiente pues yo intento hablar más desde la prevención desde la educación es decir que cada acto que hacemos educando podemos convertirlo también en prevención si conectamos con los derechos de los niños y con la prevención del abuso es decir cosas que hacemos todos los días para educar podemos tener esa conexión y hacer esa doble tarea de educar y prevenir a la vez y eso ya empieza a los tres años en fin me alargaría pero no voy a hacerlo o sea más o menos es eso bueno hay más preguntas en el chat no vale yo perdón ah perdón Ana sí iba a levantar la mano perdón es que hablando de ahora que estáis comentando lo de dar charlas y cosas es verdad que en Amnistía si tenemos el programa de redes escuelas lo que hacemos es las campañas que hacemos o donde estemos metidos o hablar de los derechos de la creación universal sobre todo pues lo que hacemos es con los profesores pues intentar trabajarlo entonces que profesorado con el alumnado incluso con los mismos padres de los niños pues trabajen pues mediante actividades o charlas o con recursos pues trabajar un poco las campañas y pues irles diciendo un poco el trabajo y lo que hay un poco que vean eso es lo único muchas gracias no tenemos más preguntas ni ninguna mano levantada muy bueno pues entonces bueno esta jornada está llegando ya a su fin como podéis ver bueno la situación en cuanto a los derechos de la infancia está en retroceso debido en parte a la crisis sanitaria como han hablado las compañeras a la crisis sanitaria social y económica provocada por la pandemia del COVID-19 y se arrojan unos datos nada optimistas lo cual no hace darnos cuenta de que queda mucho camino por delante pero esto lejos de hacernos caer en la desesperanza lo que tiene que hacer es motivarnos para continuar trabajando incansable en colaboración con otras entidades y en colaboración también con otras personas que quieran aportar su granito de arena a nivel individual os voy a volver a enviar el link de nuestra página web para aquellas personas que queráis obtener más información sobre agua de coco y sus proyectos de protección a la infancia y por si queréis colaborar con nuestra campaña protegiendo sus derechos quiero finalizar agradeciendo nuevamente a todas las personas y entidades que han participado en esta jornada Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada Marisa Hernández de Los Ríos Vicedecana de Extensión Universitaria y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR Paloma Pimentel Ana Sánchez Moncayo Vicky Bernabéz y Olga Bautista un millón de gracias por último agradecer a todos y a todas las asistentes a esta jornada y esperamos haber contribuido a visibilizar la situación de vulneración de los derechos básicos de tantos niños y niñas que viven en diferentes puntos del planeta y sobre todo a remover conciencias para que todos y todas sigamos trabajando en nuestro día a día en la creación de un mundo más justo y sostenible donde se respeten los derechos de todos los niños y niñas del mundo sin importar su raza su religión su país de origen o su estatus social gracias a todos y a todas y hasta la próxima gracias gracias a vosotros hasta otra hasta otra a todos gracias 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 que es un placer muchas gracias gracias Gracias.